Ahí empecé mi canal, empecé a hacer varias cosas y mi objetivo era ser cirujano plástico, como bien dijiste. Yo quería hacerlo porque también mi papá decía, oye sí, está muy bien que seas cirujano plástico, que sabes, como que es una especialidad respetada por todos, ¿no? Porque ya sean haters, o sea, para ser un hater de internet es porque tu vida usualmente es una porquería. O sea, ¿te acuerdas cuando nos decían, por qué la gente se para para tomarse fotos con ustedes? O sea, muchos médicos nos sacan y decían, pero ¿por qué? Porque ellos si yo soy el jefe de división de tal lugar, no me conocen, porque así es el mundo. El mundo no es la medicina, el mundo... ¿Y cuánto duraste con Jackie? Fueron dos años, tres meses. Ok, dos años. ¿Y podemos saber por qué terminó la relación con la doctora Jackie? A ver, en general, pero no creo que ese haya sido su intención principal. Como te digo, de nuestra relación con ella, no tengo nada malo que decir. Así te lo digo. De lo que pasó después, de ese ataque. Yo cuando roté en la ortopedia en ese hospital, la verdad es que a nivel quirúrgico, en el quirófano, fui donde más feliz como ser humano y como médico fui. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial que compartiera con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas o no con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Y el día de hoy tengo a uno de los invitados más aclamados en este canal y de verdad que me siento muy contento de que esté... Todos los invitados han sido especiales, pero con él cerramos la temporada y creo que va a ser la plática más auténtica que ha tenido este podcast con estos ya 11, hoy 12 capítulos para llevarles lo que más les gusta a ustedes, que es el chisme. Hoy les quiero presentar a el influencer número uno de medicina en toda Latinoamérica, la inspiración para muchos incluyendo a Polo Guerrero, a mí mismo, a todos los semestrosos que quieren ser influencers, él es la inspiración, él actualmente es residente de traumatología y ortopedia, aunque muchos aún lo pongan en duda y pues él es un gran amigo, un ejemplo para mí, lo digo con las palabras, él es el doctor Víctor Encina. ¡Fuerte el aplauso! O mejor conocido por algunos como Doctor Saludable desde hace años, para los que siguen desde el inicio. Amigo, ¿cómo estás? Amigo, muchas gracias por invitarme, la verdad es que ya tenía ganas de echarme un podcast contigo. Yo, ahorita que dijiste toda esa presentación, llevamos años de conocidos, de conocernos desde esa clínica en Polanco. No, desde antes, con una muchacha que no vamos a decir su nombre, en Macartes. Fue en Macartes, tienes una memoria privilegiada, él tiene una memoria privilegiada, fue en Macartes. Iba vestido con una camisa de cuadros. Y chamarra negra. Y yo no me acuerdo cómo iba vestido Octavio, pero recuerdo que ahí lo... Yo iba con una chamarra negra. Traías lentes. Los lentes que no traen cristal. Gracias por la invitación, amigo. Muy bien. Oye, amigo, pues para los que puedan o no conocerte, me gustaría que nos hablaras y hicieras una pequeña presentación acerca de ti. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde vives? ¿Qué es lo que haces? Cuéntanos, tu estado civil. Te escuchamos. Pues bueno, mi nombre es Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el Dr. Vic. Yo soy residente de Traumatología y Ortopedia en Grupo Ángeles. Y me dedico a la medicina y a las redes sociales. Creo que estamos en el mismo rubro, tú y yo. Soy de la Ciudad de México. ¿Y cuál era la otra pregunta? Y pues ya, es lo que tú quieres decir. Justamente. ¿Estás soltero ahorita? Sí. Muy bien, pero no sin falta de LP, seguramente. Oye, a todos los invitados siempre les hago la misma pregunta. ¿Por qué te llamas Víctor? ¿Qué significa o quién decidió ponerte ese nombre? Está muy chistosa la historia. El Dr. Víctor del Bosque, creo que era el director de la Gineco 4. Y era uno de los maestros de mi papá. Cuando él fue interno, no recuerdo bien. Entonces, él fue el ginecólogo de mi mamá. Para esto, pues nacimos en el Hospital México, Ángeles, México. Y pues mi papá dijo, te voy a poner Manuel, porque yo me llamo Luis Manuel. Pero también te voy a poner Víctor, porque el doctor que te va a traer al mundo. Y básicamente, sí, el director de la Gineco 4, ahí en 1992, pues fue, 91, perdón, fue el Dr. Víctor del Bosque. Y eso es lo, mira cómo se impactan las otras personas en uno mismo, incluso en terceros. En mi nombre. Les cuento, yo saben que me llamo también Jorge Octavio. Octavio pone mi papá. Y Jorge, porque mi papá era mesero en la Ciudad de México. Y el capitán o el gerente del restaurante, que era de Grupo Loredo, que la verdad es que yo no sé qué ha sido de esos restaurantes, se llamaba Jorge. Entonces también como que se caían bastante bien y mi papá lo admiraba. Entonces dijo, pues le voy a poner Jorge. Jorge Octavio. Y así surgen los nombres de telenovela. ¿Por qué lo hiciste, Víctor Manuel? No lo sé, Jorge Octavio. Jorge Octavio. Así es. Oye, tienes un hermano gemelo. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Él es el que hace las cosas malas? Pues mira, cada vez que dicen que somos gemelos, igual la gente se confunde y espera ver un Dr. Vic versión 2. Pero la verdad es que no nos parecemos en nada. Te voy a pasar una foto para que la pongas y es que se... Este es un podcast para ver, no para oír. Bueno, también se lo quieren oír. Entonces, pues somos muy diferentes. Él estudió Derecho, yo estudio Medicina. A él le gusta el fútbol, soccer. A mí me gustan las artes marciales mixtas. Y, pues, si le gustan los idiomas, a mí me gusta hacerle a la mamada en redes sociales. Entonces, somos muy diferentes, pero nos llevamos bien. Toda la vida estuvimos juntos en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Él era un poco más reservado que yo, un poco más tímido. Yo era un poco más, ¿sabes? Como más extrovertido. Era de los populares, ¿no? Yo creo que tú también, ¿no? No, pues, sí. Pero siempre he sido un interdoctor. Desde la universidad siempre también me decían... O sea, me juzgaban mucho porque sí era buen promedio, pero me gustaban los chismes. Igual que ahorita. O sea, sí le sé a la medicina, pero me gusta el chisme. Yo creo que a todos nos gustan los chismes. Sí, ahora le llaman storytelling. Sí, no, es chisme. Le llaman... Es chisme. Es chisme. Es contar una historia. Que eso es algo de las cosas que he aprendido en este tiempo en las redes sociales. Actualmente, amigo, estás en el tercer año de la especialidad. Sí. De trauma y ortopedia. Cierto. Ahí en el Grupo Ángeles. ¿Qué dice el Grupo Ángeles? Porque muy pocos... Bueno, ya nosotros ya sabemos cómo verlo acá en las redes, pero a muchos médicos les da todavía miedo decir en público en qué hospital están, porque los vayan a correr, los vayan a castigar. ¿Qué dice el Grupo Ángeles de que tú estés siendo la especialidad con ellos? Mira, hasta ahora creo que lo ha sido normal. Lo han llevado bien. La directora del hospital sabe quién soy. Gente de Grupo Ángeles me ha contactado. Me han dicho, oye, necesitas algo, todo bien. Como que les gusta que esté ahí. Mientras, me porté bien. Siga sus líneas, sus reglamentos y todo. Creo que ha sido muy bueno. He conocido a muchos doctores muy buenos en mi área de traumatología y ortopedia. Y la verdad es que ha sido una residencia increíble. A mí me ha encantado, Grupo Ángeles, cómo lleva esto de la enseñanza y la residencia a nivel privado. Muy bien. No es pagado, ¿eh? No, no es pagado. Aquí no, aquí vamos a preguntar todo. Y tanto es así que vamos a preguntar todo, que vamos a empezar con las preguntas polémicas. Amigo, ¿mentiste sobre la residencia médica? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabes que una de las cosas que... No, es que el doctor Víctor mente. Que él decía que era cirujano plástico y que ahora es médico y que ahora traumatología y que al rato va a ser médico familiar. Amigo, ¿mentiste o no mentiste? ¿Qué te llevó a hacerlo o a no hacerlo? ¿Te puedo contar un contexto histórico? Primero ponerle la respuesta. Sí, sí, sí. Ok. Es importante decir que el doctor Víctor, antes no se llamaba doctor Víctor, se llamaba doctor saludable como tú bien conoces y poca gente a lo mejor recordará. Porque ahorita ya literalmente todo el mundo, si les digo doctor saludable, dicen, ¿quién es ese güey? Nadie sabe, ¿no? Cuando inicié el canal, yo estaba acabando el internado. Más o menos fue ahí... No, acabando el internado, empezando el servicio social. Ahí empecé mi canal, empecé a hacer varias cosas y mi objetivo era ser cirujano plástico, como bien dijiste. Yo quería hacerlo porque también mi papá decía, oye, sí, está muy bien que seas cirujano plástico, que sabes, como que es una especialidad respetada por... Por todos. Por todos, ¿no? Y los clínicos, ¿no? No, y aparte es carita, todo para que sea cirujano plástico y todo eso. Hice el examen nacional de aspirantes a residencias médicas ese año que estaba en el servicio social. ¿Estamos hablando de qué año, amigo? Fue 2015, 16, no recuerdo. 16, no. Estoy mintiendo, 16, 17. Por ahí hice el examen nacional de aspirantes. Quedé en un hospital que ahorita no voy a nombrar. ¿Por qué no, amigo? Acá, yo, mira, doctora Gloria Tujín es de las pocas, que dijo nombres y apellidos de sus residencias que los trataron mal, y hospitales, y dije eso. Yo también he dicho mucho. Porque de ciertas cosas quiero que mi vida sea un poco más privada. Sin embargo, al rato que ya vi las preguntas que me vas a hacer en ciertas cosas, como que me diste una idea, no me has dado las preguntas, pero te voy a tener que contestar muy específicamente persona, nombre y número de pajadas sexuales, ¿no? Creo que. Entonces, por eso estoy ahorrando mis balas. Ok. Quedé ahí, estuve un par de meses. La verdad es que no me gustó, no fui feliz. Entonces, yo siempre dije, puta, siempre quise ser cirujano. Y no me gusta. Y no me gusta. No me gusta lo que estoy haciendo. Creo que no estoy hecho para ser doctor. Ok. En ese momento, creo que todavía no te conocía. No. Todavía no te conocía. Yo creo que ya nosotros nos empezamos a seguir en redes sociales por ahí del 2016. Y lo recuerdo claramente porque fue en agosto del 2016 que yo abrí la cuenta de Twitter y ahí fue donde yo te contacté cuando me cerraron mi página de Facebook. 16, 17, ¿no? Por ahí. 16. Yo soy pésimo con las fechas. Noviembre del 2016 me cerró mi primera página de Facebook. Y tú me contactaste y lo... Dijo, oye amigo, échame la mano y todo. Entonces, no fui feliz. Pero yo me quedé con eso de que, pues sí. Entré a cirugía, iba a ser cirujano y a todo el mundo se me preguntaba, oye, ya es la clásica pregunta, ¿qué especialidad estás haciendo? Que es la clásica pregunta para todos los médicos. Entonces dije, pues siempre voy a decir eso. Y es el miedo. Y la verdad, o sea, la verdad, mucha gente se quedó con esa idea. Y uno se empieza a ser más famoso, empieza a ser más conocido. Y dices, bueno, no, primero me conocen 10 personas, luego me conocen a lo mejor 100, luego 100 mil, luego un millón. Entonces todos quieren indagar en tu vida. El hecho de que yo dijera, ah, bueno, estoy estudiando la especialidad de cirugía, siento como que abrió la puerta a que muchas cosas fueran como puestas en duda. Y después de que me haya salido, ¿por qué no me gustó? Y me dedicará 100% a las redes sociales. En ese punto siento que mucha gente en ese inter dijo, este güey es un mentiroso, es un charlatán, lo que quieras. La verdad es que me dio lo mismo a mí y se quedó desde ahí. Y como tú sabes, porque creo que casi las mismas personas que te den a ti me den a mí. Casi, creo, estoy casi seguro. Concepción de Marina. No, ve este podcast, amiga. Saludos a Marina, ella trabajó todavía con ella. Entonces, tú entiendes, ¿no? La gente busca cualquier error, cualquier cosa, para decir, esto no es así, esto sí es así. ¿Y por qué no lo enfrentaste? O sea, puedo saber la respuesta, pero ¿por qué no lo enfrentaste? Porque, voy a decir, estaba en la especialidad, pero ya no. Porque empezó todo esto a hacerse como más grande, más grande, más grande, y empezaron a distorsionar. Vamos a hablar más adelante sobre la importancia de parar un chisme en el momento, como tiene que ser. Pero fue el miedo. No sabía cómo reaccionar. No hay como un manual que te digan. De hecho, antes de la plática te decía que habías manejado muy bien tu estado de crisis cuando fue lo de misoginia. En ese momento yo no sabía cómo reaccionar. Y yo ya había tenido un encuentro con haters antes, en redes sociales, antes de todo eso. Eran otras personas, eran todos los que siguen la homeopatía, entonces me odiaban, me odiaban. Incluso me pusieron en grupos, hablaban mal de mí. Yo no estaba acostumbrado a que la gente hablara mal de mí. ¿No? ¿Nunca? No. Entonces, cuando tuve ese encuentro dije, no, pues si ahorita yo le doy poder o alimento el chisme, se va a hacer más grande y me voy a encapsular en eso cuando ni siquiera se trata eso mi contenido. Y pelearme con gente que yo la verdad considero de cierta manera un poco inferior. Y eso sí lo digo. ¿En conocimientos médicos? En muchas cosas, no solamente en eso. Muchas cosas. Pues no me voy a desgastar por eso. Ok. Entonces, por eso nunca respondo a ese tipo de polémicas. Creo que este podcast es el adecuado para responder a unas que sí estuvieran un poco gruesas, pero en este caso decidí que no iba a responder. Y aquí yo quiero convertirte que puede ser también, o sea, no sé, tú dime. Si fue el miedo al que dirán, ya me está diciendo que sí porque vayan a sospechar o decir, no, pues él nos engañó, miren cómo está tratado de desmentirnos a nosotros que somos charlatanes y él ni siquiera es especialista. Claro. Y también vamos a decirlo sincero, el miedo a no ser alguien dentro de la medicina si no tienes una especialidad. Totalmente. Y es algo de lo que hemos hablado tanto tú, Jack y yo, sobre empoderar al médico general y decirle tú puedes, tienes los conocimientos para hacer mientras no hagas intrusión. Y de hecho un médico, igual que un internista, llega hasta donde sus conocimientos se lo permitan. Pero desafortunadamente en México, si no tienes una especialidad, no eres bien visto por los médicos. Siento que es algo que lleva años, ¿no? Siento que es algo que a lo mejor lo ven como estigma ser un simple médico general, ¿no? Has visto eso, ¿no? Sí. O médico, por así decirlo. Cuando yo ya estoy de este lado, tú estás de ese lado, y hay que decir la verdad. Académicamente ser especialista es muy bueno. Puedes ayudar a cierto tipo de personas más específicamente, pero no quiere decir nada en el mundo real. Eso es algo que siempre he dicho, y mi papá, mi abuelo, todos los que son médicos siempre me lo han dicho. En el mundo real es muy diferente lo que se vive en los hospitales, las jerarquías de los hospitales, o qué eres o qué no eres. Conozco subespecialistas, y no es por menospreciarlos. No, yo sí, porque se creen mucho, y cuando los ponen frente a una cámara se quedan callados. A ver, ¿dónde está tu posgrado? A ver, ¿de qué me sirve que me hables de curvas de Kaplan-Meyer, de Forrest-Plot, de metanálisis? A mí no me importa eso. Hablar de medicina a otros médicos no tiene mayor chiste, amigo, porque ellos ya saben de medicina. Lo realmente importante es lo que hacemos nosotros. Llevarle conocimiento médico a alguien que no tiene nada que ver con este mundo, y hacerse los entretenidos. Esto que estamos haciendo, y no es por mamarnos los huevos, es trascendental, que nunca había pasado en la historia, en la historia, no había pasado esto, de que médicos fueran relevantes en redes sociales. Hasta tú lo escuchas, dices, ¿por qué tendría que ser relevante un médico en redes sociales? Sonaría ridículo, ¿no? En las orejas de cualquier persona. Porque fuéramos tendencia. Que estuviéramos en tendencia en YouTube. Número uno. Número uno, número dos, tres. Yo lo más que llegaba es hasta el tres. Pero estar a la par de Luisito Comunica, de Yerimoa, y no porque aquí van a ser, ay, sí, pero ellos no hacen contenido de valor. Yo antes también era de esos, de los que decían, ay, sí, pero yo sí hago contenido de valor. Y dije, ¿no estás cayendo en la misma estupidez que muchos médicos? Entretener, bailar, tiene un talento. Incluso generar polémica como Niurka, Yerimoa, es un talento. Y ese talento, y eso es un contenido de valor. Entretener es un valor. Claro. Así que por eso hay escuelas de teatro, de música, de danza. Entonces, que no me vengan a decir, ay, no. O los que critican a Bad Bunny. Son nichos. Y en sus nichos son importantes. Y es un trabajo muy difícil. En los medios es un trabajo muy difícil que hoy en día todavía lo sigo respetando. Como médicos creemos que lo sabemos todo. Creemos que por tener una subespecialidad de especialidad podemos hacerlo todo. Y la verdad es que no. Si fuera así, habría más médicos conocidos. Y la verdad es que no lo hay. Entonces, no cualquiera lo puede hacer. Y ese miedo te lo infunden, ¿no? Desde la carrera. Tú estuviste también en la carrera, en el internado. Lo único que importa es el mundo médico. Sí. Y lo voy a decir yo también. Cuando me corrieron del hospital, ¿no? Que a mí también por eso te lo decía. Y justamente quería que empalmar este tema. Y es como el tema que creen que es un ataque. No es un ataque. O sea, creen que con eso van a poder desprestigiar todo lo que eres. Pero fíjate lo importante. Cuando uno tiene las personas que a lo mejor tenemos algo de nuestro físico que no nos gusta, nos da miedo y hasta nos da pena. Y hasta las personas que se dan cuenta de ahí se agarran para atacarte. Yo te puedo decir, y por eso volviendo a la pregunta de que si tenías miedo, pena, de no tener una especialidad y que los demás te juzgaran. A mí sí me daba mucho miedo y pena decir es que me corrieron de la especialidad. Y es que no la acabaste en el G.A. Y hubo un tiempo en el que yo también decía que había continuado en el G.A. por el miedo y por la pena. O sea, en eso hacemos mucho match, ¿no? Y hoy por hoy, cuando me di cuenta y abracé y superé varios momentos y hoy que lo veo a la distancia, es como, es que la vida va más allá de la medicina. Entonces, yo hoy acabé la especialidad, la mitad en el G.A., la otra mitad en el internado. Digo, en el ISTEP. Que si quieren saber cuál es el chisme, vayan a mi video. Ahí. Me corrieron de tres hospitales, vayan a ver ahí el chisme. Ahí está lo de los paquetes globulares, todo lo que quieran. Pero hoy por hoy, lo digo con mucho gusto. Y tú decías algo muy importante. También está en el colectivo general, que dice, ah, soy médico. Y lo primero que te pregunta, ¿en qué especialidad? Entonces, uno, como tú lo decías, tiene que empoderarse y decir, soy médico general. O sea, ya estudié 17 años, ya me fui al servicio, ya fui al internado. Claro que sé. Entonces, ¿en qué momento llega trauma y ortopedia, amigo? Porque tú querías ser cirujano, cirujano plástico. Podrías haber hecho dos de cirugía y después derivarte. ¿En qué momento decides sí hacer trauma y ortopedia? Sí, recordé el internado. Yo hice el internado en un hospital militar, el que yo creo que estás pensando, todos están pensando. Yo cuando roté en ortopedia en ese hospital, la verdad es que a nivel quirúrgico, en el quirófano, fui donde más feliz como ser humano y como médico fui. Ok. Y me acordé, dije, no es algo que me cueste trabajo, no es algo que me haga infeliz. Y creo que las personas que están de esa especialidad me llevo bien con ellas, a diferencia de otras especialidades que a lo mejor no me podría llevar bien. Y eso es también encapsular a la gente, porque a veces piensan que una especialidad es una personalidad, no lo es. Entonces, yo dije, quiero ser ortopedista, ¿no? Y siempre me gustó también el área de neuro, ¿no? Pero dije, oh, chale, pero si quiero ser neurocirujano, también tendría que pasar otra vez por cirugía. Y, ¿sabes? Y los neurocirujanos que conocí no me caían tan bien. Obviamente conozco unos que me caen súper bien, pero en ese momento. Santiago y Sonia. Tipazos los dos. Sonia es la jefa de enseñanza en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. Ella es un ejemplo. Ella me cae muy bien y es una tipazada. Y, pues dije, me gusta mucho columna. Entonces, la forma para llegar a columna es traumatología, ortopedia. Y hoy en día estoy muy feliz. Son todos los días que paso ahí, soy feliz. Me gusta operar. Me gusta meter mis manos en la columna de la gente. Reparar sus huesos, hacer artroscopías y toda la tecnología. Entre la cirugía y fuera de la cirugía. También te gusta pasar tu mano por la columna. No, no, no. ¿No? Y toda la parte de la tecnología es lo que más me gusta. Siempre he sido un geek de la tecnología médica y es algo que... Se ve en tu canal. Me encanta. Y ahora, ¿piensas hacer columna? Me encantaría hacerlo. ¿Cuántos años son de columna? Son dos años más. O sea, terminan los cuatro de ortopedia y dos más de columna. ¿Lo puedes hacer ahí en Grupo Ángeles? Pues, no. En Grupo Ángeles no tiene cirugía de columna. Hay hospitales públicos. Pero a mí me encantaría irme al extranjero. Por ejemplo, a Corea del Sur. Es donde hacen columna. Y es algo que a mí me encantaría hacer. Y en México te lo aceptan. Entonces, estoy totalmente... Mientras no sea en Cuba, porque es... Híjole. Ay, yo soy que yo... Es que es médico cubano. Ay, Selena, por favor. No se ríe. Es como su medicina china tradiciona. O la nueva medicina germánica-alemánica. Oye, y te han hostigado directamente... Sabemos que en redes sí tenemos muchos haters. Pero en persona... En persona. Que alguien te haya hostigado dentro del hospital. Ya sea ahorita, en la residencia o antes. Decir... Ah, este... Eres... O sea, como hacerte menos. Tal vez, porque la gente es bien agachona y no enfrenta. Lanza ahí como comentarios nada más chingaquedito. ¿Sabes qué pasa? Y yo creo que también te ha pasado a ti. La mayoría, sí, el 98% de la gente... Cuando te ve en persona... Nunca te va a decir algo malo. Porque... Ya sean haters... O sea, para ser un hater de internet... Es porque tu vida usualmente es una porquería. Y cuando en persona te enfrentas a la realidad... Ya sea de Mr. Doctor... De cualquier doctor conocido... Doctor Vic... Pues no tendrían los huevos para decirlo. Y me he dado cuenta. Nunca ha tenido nadie de los huevos para decírmelo directamente. Pocas personas me han hecho comentarios... Así ya se cuenta. Oye, antes me cagabas, pero ahora me caes muy bien. Eso es como lo máximo. Y aquí tenemos dos que son nuestros amigos. Uno es Rubén... Que es endocrino y ahorita estoy siendo derma. Y nos lo dijo, ¿no? Sí. Recuerdo que estábamos en la casa de Adal. Sí. ¿Y qué te dijo? Este amigo, yo lo conocí... Porque me lo encontré en un restaurante de acá de Puebla. Me dijo, ah, tú eres Mr. Doctor. Ah, creo que pasó lo mismo. Él nunca me lo ha dicho. Pero se acercó a mí para pedir una foto. Y le pasé mi número y tantar. Y teníamos amigos en común. Sí. Por eso también en confianza. Y después fue cuando te conoció a ti en una reunión antes de pandemia. Creo que fuimos a tercera ronda ahí en Polanco. Y ahí es donde... Aquí iba a aparecer esa foto. Estaba hasta Raudi ahí. A las 8.45 de la noche. Víctor iba con un saco azul. Octavio iba también. Creo que sí ibas con un saco azul, amigo. Pero bueno. Aquí iba a aparecer la foto. Les se las voy a mandar. Estaban incluso los de Esculapius. Sí. ¿Y qué te dijo este Rubén? Antes me cagabas. Ahora me caes de huevos. Mucha gente me lo dice. Mucha gente me lo dice. O no sé si les siga cagando. Pero a lo mejor no tienen... Pero la mayoría... No sé si te pasa. La mayoría los encuentros con las personas que te siguen. O la gente que quiere hablar de ti desde redes sociales. Son buenos. Y te dicen. Oye, te quiero invitar. A mí personalmente me ha abierto muchas puertas en el ámbito médico. En el ámbito empresarial. Hacer lo que hago. A ti te ha pasado lo mismo. Estoy seguro que has llegado a puntos que a lo mejor nunca pensaste. Pero por esto que haces, lo lograste. O dime si estoy equivocado. Uno de los miedos cuando yo me salgo del GEA, porque es uno de los mejores hospitales del país. Es decir, ya no voy a estar como en la élite de los médicos. Que hoy por hoy ya ni me importa eso. Pero por ejemplo, cuando me invitaron a Nutrición a dar una plática. Dije, probablemente si hubiera seguido en el GEA, nunca me hubiera invitado a dar una plática en Nutrición. Cuando me incluyeron en la revista de los 100 médicos, el médico más influyente. Probablemente tampoco hubiera ocurrido si hubiera continuado por el camino que ya estaba trazado. Gran revista. Entonces, si hay cosas que me han puesto en una posición donde incluso... Y lo voy a decir, ¿eh? El que era jefe de Medicina Interna en el GEA, cuando yo me salgo, estaba muy insistente de que yo me saliera. Que es el doctor Zacarías. Entonces, al poco tiempo de que yo me voy, que es un internista y endocrino muy famoso de médico. Me dijo, lo quitan a él de la dirección de Medicina Interna. Y hace un año yo fui a un congreso de obesidad. Donde me invitaron a que diera mi punto de vista desde las redes sociales. No era oponente, pero me dieron... Yo no me había percatado y cuando volteo, estaba a un lado ahí Zacarías en una esquinita. Viendo y decir, mira estúpido, creías que... Ah, porque aparte era súper mamón, no se siga haciendo. Pero... Y etiquétenlo, ¿eh? Y mándenle este segmento para que... Llegaba y no le hablaba absolutamente a nadie. Solamente se dirigía con R3. Era como la escena de Miranda Presley. O sea, y sí, varias veces era así. Llegaba en punto 5 para la 7, se quitaba sus lentes y entraba a la oficina. No le dirigía la mirada a nadie, ni internos, R1, R2. Solamente con el R3 de guardia para que le entregue... Ah, ni siquiera el R3 de guardia. El R3 de guardia le tenía que entregar al que era jefe de R3 en ese momento. Para que ese jefe le hablara a Zacarías. Esto que está explicando Octavio es algo de la medicina de viaje a escuela. Que todavía muchos hospitales lo tienen. De que los médicos de mayor jerarquía no le pueden hablar a los de menor jerarquía. Los internos son menos que basura para ellos, ¿no? Imagínate qué pensamiento tan pendejo. O sea, sigue siendo muy pendejo, ¿no? Porque en la vida real, ¿tú crees que... No sé, a Elías Ayub le importe un güey que es director de una división de un hospital público? O sea, la verdad. No, es real. No. En serio. O sea, la realidad es que no. Tal vez no debería de ser así. No debería ser así. Pero tampoco debería ser que hay muchísimas personas que... Ay, sí, soy neurocirujano y tan, 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 tan. Y cuando en una fiesta se queda en una esquinita, sin hablarle a nadie. Que hay un meme de eso, ¿no? De, soy neurocirujano. Y decir, sí, ya te vimos. Ya vete para allá. O sea, de mí no me importa nada. Y lo hemos visto cuando vamos a fiestas. Y ojo, no es despreciar el área médica porque de eso venimos. O sea, mis respetos a todos ellos. Pero lo cierto es aterrizarlos. Dejar de creer que medicina es tu personalidad. Exacto. Eso no es una personalidad. No. Hay muchas... Yo hoy por hoy lo veo como una herramienta que a mí me ayuda a hacer lo que realmente me hace feliz. Que es entretener, hablar en público. Y la ocupo como una herramienta. Pero no me define absolutamente nada. Y eso ha sido un proceso de aceptarlo. Y eso es algo que queremos también decirle a las personas, tanto médicos, que estudiantes de medicina, como los que no tienen nada que ver con esto. Porque ya sabemos que nos ve gente que no tiene nada que ver con medicina. Que tu carrera no te defina. Tú puedes hacer otras cosas completamente distintas, ¿no? Y lo vemos... Seguramente has tenido comentarios de... ¿Es médico o es influencer? Soy lo que quiero hacer como Barbie. Cállate, estúpida. Que tú no puedas hacer dos cosas al mismo tiempo es tu problema. Justo. Entonces, cuando me ha tocado en otras posiciones también... Pues no lo voy a decir de poder. Pero donde todo el mundo llega y nos saca fotos o nos pide fotos. Entonces, he visto a esas personas que me tiraban y es de... Te lo dije, ahora estoy como Marimar, vengándome. Ahora voy a hacer que recojas tú también del lodo la cadena. Como Betty la fea cuando regresó y cómoda. Entonces, es muy satisfactorio para mí eso. Yo se los he dicho. Es un fenómeno bien extraño, ¿no? Octavio, o sea, esto que estamos viviendo nunca había pasado. Nunca. ¿Te acuerdas cuando nos decían? ¿Por qué la gente se para para tomarse fotos con ustedes? O sea, muchos médicos nos... O sea, como que decían, ¿pero por qué? Porque ellos si yo soy el jefe de división de tal lugar, no me conocen. Porque así es el mundo. El mundo no es la medicina. El mundo gira totalmente diferente a lo que piensan dentro de los hospitales. Y lamentablemente se rompió esa barrera hace poco. Y somos los pioneros. Nos tocó por cuestiones de la vida. Y se van a ir acostumbrando un poco más. Y va a ser más normal en los años que vienen. Pero esto van a recordarlo como algo que nunca había pasado. Y tal cual, hace cinco años cuando empezó todo esto, en 2018, cuando los tres nos conocimos. Tú, Jackie y yo. Ya, Víctor siempre ha sido muy visionario y es algo que yo siempre le he admirado. Que sabe hacia dónde va. O sea, decir, nosotros vamos... Y recuerdo que tú me dijiste con ese espalón. Nosotros vamos a ser el referente de muchos médicos. Y hoy por hoy es así. O sea, yo lo voy a decir tal cual como lo vamos a hacer más adelante. Y lo hemos comentado. Polo te ha copiado a ti en tus fotos, en todo, en contenidos. Anastasia, la doctora Jackie. A mí, este, ¿cómo se llama? Que ni siquiera lo incluí en la lista. Pero me cae bien, ¿eh? Este, Edo Esponja. Que es como también la parte... La enfermera. La enfermera. Entonces, realmente son... No voy a decir copias, pero están inspirados en nosotros. Y no lo van a negar, amigos. Porque yo también me he inspirado en muchas personas para hacer contenido. Y nos seguimos inspirando. Y nos tropicalizamos, en mi caso, a lo que me toca hacer, ¿no? Entonces, sí es importante que lo tengamos claro. La medicina no es tu personalidad. Una especialidad tampoco debe ser tu personalidad. Es simplemente una herramienta que no te va a definir a ti como Víctor, como Octavio, como Jackie. Es algo... Hay muchas más cosas que te definen. Oye, amigo, ¿y por qué no cardiología? Si ya tenías todo. Tu papá... Cuéntanos sobre tu papá. ¿Cómo se llamaba? ¿A qué se dedicaba? ¿Tenía alta especialidad? ¿Qué hacía? Mi papá se llamaba Luis Encina Diegues. Él era médico. Primero hizo medicina interna. Y luego hizo cardiología clínica. Ok. Él se dedicaba literalmente a toda la parte clínica. Consulta, todo eso. Después, junto a unos cardiólogos que sí eran intervencionistas, pusieron una clínica de hemodinamia en la zona norte de la Ciudad de México. Digo, ya por satélite. ¿Cómo se llama para que la promocionemos? Ahorita, ahorita ya no existe porque se vendió hace un par de meses. Ok. Pero, este... Literalmente era la clínica de hemodinamia del corporativo Hospital Satélite. Ok. Y el Hospital Satélite nos mandaba... Bueno, mandaba a los pacientes ahí. Mi papá, pues, toda su vida fue médico. Es mi ejemplo a seguir. Yo por él fui médico. Mi opción... Mi otra opción era ser boxeador. Que le gusta mucho. Y fuera de eso, pues, iba a ser médico. Él, lamentablemente, en la pandemia de COVID, tú recordarás, tú estuviste ahí, pues, falleció. Le dio COVID y estuvo intubado 15, 16 días y falleció. ¿Cuántos años tenía? Mi papá en el 2020 tenía... Iba a cumplir 60 años ese año. Tenía 59 años. ¿Y tenía factores de riesgo para complicarse? Sí. Sí, tenía hipertensión arterial y tenía obesidad. Entonces, esos dos factores de riesgo. Y, digo, no sé si... También hay factores genéticos que después estuve investigando. Que le dio así fulminante. O sea, digo, no se dice así el término médico. Sí, pero fue muy... Pero fue muy rápido. Muy rápido. ¿Cómo fue? Él veía pacientes COVID en ese momento. ¿Te acuerdas que en México, más o menos en marzo, en abril, mayo, empezaba a haber pacientes COVID? No. La bioseguridad no estaba tan bien puesta. Ni siquiera no se aseguraba que los cubrebocas funcionaran. Ni siquiera... Hay gente que no usaba, otros que usaban cubrebocas de tela. No sabías a cuántos metros tenías que estar en un cuarto, si tenías ventilación, no tenías ventilación. Vi a algún paciente de COVID. Pero él decía, o sea, él decía que él se protegía, ¿no? Porque él se llevaba todo. Su Tyvek, todo, su N95, lo que quieras. Pero al estar en contacto con tantos pacientes, y sobre todo en el área de cardiología, en el área en el que todo se puede complicar, pues, tengo entendido que había un paciente que no sabía el paciente que tenía COVID, pero tenía síntomas. Entonces, no sé si fue muy precavido, fue precavido, y pues se infectó. Yo, en ese momento, me acuerdo de haber estado en León, una cuestión... Tenía ahí una relación con una persona, no estaba ahí en mi casa, y me acuerdo que mi mamá me dijo, oye, tu papá se siente mal, tiene fiebre y tiene tos, ¿no? No vaya a ser COVID. Y dije, sí, pero no estoy en contacto con él. Entonces, mi mamá se aisló, mis hermanos también. Y mi papá dijo, creo que puede ser COVID, ¿no? Se fue a hacer una prueba, una PCR, y ya es que tardaban, no eran rápidas como ahora, tardaban dos días, una cosa así. Y hasta dos días te decían... Y en 2020 podrían tardarse hasta... Recuerdo que las primeras veces tardaban hasta 14 días. Imagínate. O sea, y era lo más rápido que existía, o sea, dos días, tres días. Era lo más rápido y no podías saber antes si tenías COVID. Después empezó... Empezamos a... Yo regresé, vi cómo estaba, fui el único que lo checaba. Y yo le decía, vamos a internarnos, papá, porque no vaya a ser algo grave, mejor que te internen. Y si necesitas intubación después, mejor que desde ahorita te tengan bien checado. ¿En ese momento ya tenía deterioro hemodinámico? Todavía no. ¿No había taquicardia, desaturación? Todavía no desaturaba, no había taquicardia. Pero tenía síntomas de gripe. Pero yo sí estaba muy preocupado porque los pacientes que yo veía en México que se complicaban eran de su edad, con sus factores de riesgo. Y pues en ese momento. Y no había cura, como tú sabías. Estaba hablándose los biológicos apenas o cosas así que decían experimentales. La ivermectina. La deoxicloroquina. Todas esas. Entonces, él me dijo, no quiero ir a un hospital porque qué tal si no tengo COVID y sí me da COVID. Pasaron los días, salió la prueba positiva y ya empezaba a desaturar, hace los 78, 80%. ¿Estás de acuerdo que ya es algo? Sí, no. Y te acuerdas que los pacientes de COVID no representan, clínicamente no parecía que estuvieran desaturando tan bajo. Sí, no. Y por que se me afelizan. Entonces, él parecía que estaba normal. Yo decía en mi hijo. Y lo llevé, lo llevé al menos a sacarse una tomografía y una radiografía, lo llevé. Me acuerdo que en el camino lo vi muy mal y dije, híjole, es que no sé qué onda con esto. Y a mí me iba a dar COVID porque yo estuve cerca de él. Tenía todas las medidas, pero sentía que me iba a dar COVID. Entonces, vi la radiografía y me acuerdo el radiólogo, el técnico radiólogo me dijo, híjole. Así, porque estaba viendo varias radiografías de varios pacientes ese día. Y dijo, oye, es que tenía varios infiltrados y vamos a ver cómo sale el ataque. Vi el ataque. No manches. Más del 50%. Más del 50%. Y se veía normal. Clínicamente, él. Ah, sí. O sea, él se veía normal. Sin ningún síntoma. Yo decía, hay que intubarlo ahorita. Sí. Y él me dijo, no, vamos a esperarnos. Él, él, me dijo, vamos a esperarnos. Y aparte, ¿saben? En ese momento, lo que hoy se sabe, por ejemplo, en cuanto a COVID es que mientras más rápido se inicie el oxígeno, es lo mejor. Y que se asegure que sea una buena vía para llegar el oxígeno. Todavía está en disyuntiva si es que se tiene que intubar o no. Pero lo que sí es colocar oxígeno, que se llegue a la meta de 90, 92%, que no haya taquicardia, taquibnea y ponerlo boca abajo, ¿no? Justamente. Y acompañarlo, ya hoy se sabe, con dexametasona. Totalmente. Y existen algunos otros fármacos, como Remdesivir, o como este, ese fue el otro nombre, de las cápsulas tomadas. Pero en ese momento nada, no se sabía nada. ¿Y qué dice tu papá? Vamos a esperarnos, me voy a tratar. Investigamos, había unos artículos ahí de pocas personas, o sea, que usaron el Roactembra, que es este, no me acuerdo qué biológico era. Dijo, vamos a comprarlo, no hay en México, lo trajimos a Estados Unidos. Hicimos un pedido que llegarían en 24 horas, imagínate. En las farmacias no había ese medicamento, porque habían dicho hace poco, en estudios, que ese medicamento servía. Entonces dije, vamos a experimentar, lo voy a traer. La dosis costaba 15 mil pesos, ¿no? La dosis de ese medicamento. ¿Qué tipo como tocilizumab en su momento? Era ese. Era tocilizumab. Sí, en tocilizumab hubo un tiempo grande, por ahí de junio del 2020 hasta septiembre, que se decía que tocilizumab como anticuerpo monoclonal podía ayudar, y lo que hacía es que desviaba todas esas moléculas que inflamaban al cuerpo, las apagaba. Y por lo tanto, pues ya no había este mayor daño pulmonar. Justamente, y es un medicamento que normalmente se usa en reumatología, ¿no? Para otras cosas que, digo, servía en la tormenta de citocinas, una cosa sí servía, ¿no? Entonces, estábamos esperando el medicamento, y una noche, esos tres días, ya le dije, vámonos. Y me dijo, no, tráeme oxígeno. O sea, yo no, también es mi culpa, como otra opinión médica, verlo desde afuera. Porque a veces los médicos pecamos en decir, no, yo me trato, no, yo hago esto. Somos los peores pacientes. Entonces, en ese momento, pues, él no quiso ir, internarse, cuando era que tenía que internarse. Y traje el oxígeno y todo, y nos esperamos otras 24 horas hasta que llegara el medicamento. En esas 24 horas se deterioró de una manera horrible. Empezó a desaturar hasta 60, 50. Lleva en el quinto, sexto día. Sexto día. Que justamente, antes de las vacunas, ese era el día clave. El sexto, séptimo, donde decía, o se queda como grave, o mejora, ¿no? Que en tu caso, pues, en el caso de tu papá, ya tenía un daño bien importante. Era obvio que se iba a deteriorar si no se empezaba el oxígeno previo. Y le pusimos oxígeno y todo recuperaba, pero tú sabías que si ya sin oxígeno, bajaba abajo de 60, es porque estaba muy grave. Y yo me acuerdo nada más de la tomografía, me acuerdo de la radiografía. Y él sabía. Siento que él sabía. Pero el miedo. Yo llamé a una ambulancia, me acuerdo que fueran las 8 de la mañana, fue un domingo. A las 8 de la mañana llegó la ambulancia, todo estaba cerrado, nadie salía, estábamos en confinamiento. Y saqué a mi papá para la ambulancia, ya no estaba saturando. Y lo metieron a estas burbujas de COVID, o sea, donde ponían los de COVID-19. Yo decía, esto parece de película. Y yo ya me empezaba a sentir mal. Empezaba con fiebre, empezaba con dolor de la cabeza. Fuimos a... Veíamos qué hospital nos aceptaba. No había lugar, Octavio. Privado. Y tenías que pagar por adelantado 150 mil pesos. Y era privado. No había lugar, te decían, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. Encontramos un lugar, un hospital privado, lo internamos. Inmediatamente llegamos y él conocía al director del hospital. Primero los de admisión nos decían, no, es que no puede entrar, no tenemos lugar. Y llamé al director, es un cagadero. Y entró. Instalaron como un área de terapia intensiva en hospitalización. Porque ni siquiera terapia intermedia. En terapia intensiva. Y lo metieron ahí. Lo intubaron. Este, lo pusieron, primero lo pusieron en prono, le dieron oxígeno, lo intubaron. Fue muy traumático para mí porque yo nunca había visto eso. A mi papá había visto cientos de pacientes intubados, cientos de pacientes graves. Pero cuando es tu familiar, dices, híjole, me bloqueé. Y pues estuvo ahí en terapia intensiva. 14, 15 días y... Falleció. Entonces, fue muy duro para mi familia porque, imagínate, le era la cabeza de mi familia. El sustento de mi familia. Y de cierta manera, pues, mi mamá, pues sí, sí estudió su carrera y todo. Pero ella no se dedicaba a nada de eso. Era ama de casa. Entonces, ahora en este momento yo me hice a cargo de todo. Siendo influencer, siendo médico, próximo residente. Ahora a cargo de una... Todos esos pacientes. Entonces, fue un desmadre. Ese año fue muy difícil para mí en ese aspecto. Y aparte, no había una persona que te apoyara propiamente. Que se supone que tendría que haber, que ahorita vamos a hablar de esa persona. ¿Te lograste despedir de tu papá? Sí. Yo fui la última persona con el que hablo antes de ser intubado. Y me encargó varias cosas personales. Y me acuerdo que cuando lo estaban induciendo, porque tienes que meter un medicamento, un relajante muscular, varias cosas, se me quedaba viendo. Yo fui lo último que él vio. Entonces, fue algo como muy grave, muy grave para mí. Yo sí. Nunca lloro. Yo sé que eres muy fuerte, amigo. Casi nunca lloro. Esa vez sí lloré como niño. Porque dijeron, me quedaron de mi papá. Entonces, fue muy duro para mí. Sí, despedir. A ver, porque aparte, como médico viene esa conciencia de decir, ya sé lo que va a pasar. Y yo he visto ya más pacientes. Sé que este va a ser el rumbo que va a tomar. ¿Te acuerdas cuál era el porcentaje de los que salían después de que los...? No, de cada 10 que se intubaban, solamente uno sobrevivía. Uno o dos, mucho. Entonces, sí era, fue un caos. ¿Y él en algún momento no te sugirió también ser cardiólogo? Sí, él quería que yo fuera, pues sí, cirujano plástico o cardiólogo. No, pues mira, tú ya tienes todo, tengo a todos mis contactos. Ser cardiólogo o intervencionista. Está muy cool, pero no me gusta. O sea, de hecho, cardio me gusta estudiarlo. Pero son, es mucho estrés. Es mucho estrés. Los pacientes de cardio, es mucho, mucho estrés estar no durmiendo. Digo, sé que ortopedia y trauma también son emergencias, pero esas me gustan más. Entonces, por eso no lo fui. ¿Y él qué te dice cuando decides trauma y ortopedia? Cuando yo decidí eso, primero se sacó de onda. Dijo, es que tú como, por ejemplo, como los internistas en el gremio, ¿tú cómo ves a los ortopedistas en general? Ah, pues es como los gremios. O sea, los internistas somos los pobres muertos de hambre. Los urgenciólogos son los host de los hospitales. ¿Qué se le ofrece? ¿Ir a medicina interna, ir a cirugía? Los traumatólogos son los albañiles. Justo. Las dermatólogas son las Barbies, los cirujanos son los carniceros. Entonces, ese es como el estigma que existe. Imagínate cómo lo veía él. Decían, pues bueno, no. Pero luego decía... Albañil, mijo, albañil. Luego decía, pues bueno. Pues tú destapas tuberías, papá. Les va bien siempre, así me dijo. Les va bien siempre y ya ahí se acabó la discusión. Oye, y en estos años que ya llevas sobre la ortopedia, ¿cuál ha sido el caso que más recuerdas? Que dices, no manches, esto está muy emblemático. Así como el caso de Rosita, la enfermera. Ese que digas, ah, este caso sí está como de Rosa de Guadalupe, para contarle un día. Es que hay varios casos. Échate un momento. Mira, voy a hablar de algo que nos incumbe a los dos de medicina interna y ortopedia. Las osteomielitis y las infecciones, ¿no? ¿Qué es la osteomielitis? La osteomielitis básicamente es una infección del hueso. Una infección que está en el hueso, destruye el hueso, se puede hacer sistémica y puede llevar incluso hasta la amputación o la muerte del mismo paciente, ¿no? A términos básicos. Tuvimos un paciente que tuvo un accidente hace tres años, más o menos, tres años. Se fracturó la tibia, el peronel, el fémur, varios fragmentos. Tuvieron que hacerle miles de cirugías. Hasta la fecha lleva más de 150 cirugías. Y ni en el conde ha llegado a tanto. Imagínate, tuvo osteomielitis. Estuvimos con los infectos ahí. ¿En dónde se infectó el hueso? ¿En qué parte del cuerpo? En el fémur primero. En el fémur. Lo que quedaba del fémur. O sea, en la pierna, para que entiendan. Lo que quedaba del fémur y lo que quedaba de la tibia. Se infectó, tuvieron que hacerle recambio, lavados. Le pusieron, intentaron ponerles prótesis tumorales de reconstrucción, injerto de tejido. Es un paciente bastante difícil. Pero, pues ahí sigue. Sigue ahí el paciente. Y es un caso que a mí me impresiona. Es un caso que él tiene ya... ¿Se sigue hospitalizado? Sigue vivo. Ah. Y tiene su vida normal y todo. Pero ya sin piernita. No, tiene todavía la pierna con un clavo en lo que solía ser sus huesos. No tiene rodilla, no tiene articulación de rodilla, pero tiene la... Como, o sea, perdón por la expresión, como si fuera una patita de palo. Justamente. A mí me impresionó mucho. Es un paciente que todos los servicios lo conocemos. Porque es multidisciplinario. Y tiene la mejor actitud del mundo. Aparte tiene el mejor seguro del planeta. Imagínate estar internado tanto tiempo, 150 cirugías. Híjole, no sé. Ese sí es un metahumano. A mí me impresiona. Y tiene una vida normal. Y estuvo en una de las peores infecciones que te imaginas con las bacterias más multiresistentes que existen. Y aparte es difícil porque cuando una... O sea, para que una bacteria llegue hasta el hueso y sobreviva a los antibióticos que hay en el hospital. Porque se infectó en el hospital, yo creo. No estamos seguros, pero yo creo que sí. Lo más seguro es que sí. Y no es porque sea una falta de limpieza de los hospitales. Es una complicación. Por eso, si no necesitas estar a un hospital, amigo, de alta. Pero puede llegar a ocurrir. Y una bacteria que sobrevive en el hospital es porque aguanta los antibióticos que hay. Se puede volver resistente. Entonces anda con su patita así. Oye. Y se le ve consumida, obviamente, todos los músculos que están alrededor de... Sí, ya no tiene músculos, no tiene cuádriceps, no tiene géminos, gemelos, no tiene nada. ¿Sabes qué? Ese me imagina como... ¿Te acuerdas cuando salió la saga de Cell? Pero primero, en su fase 1, donde absorbía a las personas y se las iba a comir. Y van a quedar como arrugados. Justamente. Así se ve, ¿no? Como uvita que así metía la... Así se le ve la pierna. Así me lo imaginé. Fue un caso increíble. O sea, de hecho, es uno de los casos más discutidos en todas las sesiones hospitalarias. Y sigue ahí el paciente y sigue... ¿Y cuántos años tiene? Cerca de 100. Cuarenta y tantos, más o menos. Y no tiene ninguna otra condición médica. Oye, amigo. Eso, o sea, es como... Órale. Ningún ortopedista quería operarlo. Nadie quería operarlo. ¿Se metió Jonathan a operarlo? Sí, Jonathan lo conoce muy bien, dicho. Ay, ese Jonathan que vamos a traer acá. Es uno del equipo. Jonathan. Es un tipazo, es un gran ortopedista. Uno de mis maestros. Él estuvo en algunas cirugías de ese caso. Oye, Jonathan un día... Y lo voy a traer porque Jonathan me contó que le tocó atender narcos. ¿A ti te ha tocado atender narcos? Nada más en el servicio social. A ver, cuéntanos esa historia. Servicio social, yo hice el servicio social en las unidades médico móviles en Naucalpan. En Naucalpan hay una zona bonita y una zona fea. A mí me tocó en la zona fea. Ok, barrio. Barrio. Hay una zona también que se llama El Molinito. Ok. Si entras ahí tienes que ir con alguien que conozcas de ahí. Con un fierrito, si no. Y ahí sí me tocó atender varios, varias personas del crimen organizado que llegaban golpeados o llegaban con sus enfermedades normales, ¿sabes? Y nunca te amenazaban así de... Amenazaron a los miembros de la unidad médico móvil, la enfermera, la dentista. ¿Qué les dijeron? A mí no. Yo les caía bien. ¿Pero qué les decían a ellas? O sea, como que tenían que atenderlos siempre que lo necesitaran y ya se negaron de cierta manera. Si no, es que usted ya no venga aquí. Y dije, eso es lo peor que le puedes decir a un narco. No vas a regresar. Entonces yo sí los trataba bien. Digo, no me gusta atenderse por el riesgo que lleva eso. ¿Se acuerdan de ti? Obviamente. Seguramente has tenido pacientes de alto riesgo. O sea, pacientes que dices, híjole, este paciente prefiero no... O sea, pero me cae bien. No le puedo decir que no. Entonces, en este caso, pues era así. Y nos tocaron balaceras, nos tocaron escondernos ahí abajo de la... ¿Te llegaron así como acuchillados? Sí, también, también. Digo, me llegan más ahorita accidentados en esto que hago de la especialidad, pero en ese momento se me llegaron. Imagínate en un pueblo así. ¿Tú hiciste tu servicio en la investigación? No, así en investigación. Investigación, ¿verdad? Sí, yo tranquilito, estudiando en embriología. Él estuvo tranquilo en su servicio social. Yo lo tuve muy claro desde el internado. Hagan investigación en servicio social. El servicio social no debe ser así. No, pero es que... ¿Cómo vas a practicar todo lo que aprendes? A ver, el servicio social es una mano de obra barata disfrazada de altruismo. O sea, no vas a aprender nada dando solamente parastamol o aspirina. Entonces, ¿tú crees hoy a la distancia que contribuyó en tu formación académica el servicio social? Yo creo, académicamente, no me hizo mejor médico. Me hizo tratar mejor con las personas, a lo mejor adaptarte a entornos, pero no te hace saber más o dominar la medicina mejor. Siento que si lo hubiera hecho en investigación, hubiera sido lo mejor. Yo siempre he dicho eso y les digo siempre. No te expongas a un riesgo. Innecesario. En donde tú no le debes nada al país por eso. Porque aparte, efectivamente, el servicio social es como para retribuir al país. Eso, no. Pero tú hiciste tu carrera en una universidad privada. ¿Cómo que qué le debías al país? Sí, yo hice la carrera en la Nahuaca. O sea, ¿yo por qué tendría que hacer servicio social ahí? Que digo, no estaba mal porque eran las mejores plazas. Era una plaza de que íbamos de 8 a 12 del día y me reservaba mi casita. No estaba mal. Y nos veíamos tres pacientes. Tampoco era como que una plaza tan fea. Pero el lugar, amigo. El lugar. Y luego es peligroso. Es que tú no sabes, aparte. No, no es... Ah, igual... No, 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 no es clasismo. Porque le pasa a cualquier otro médico. O sea, hemos escuchado historias de que llega el doctor con su carro y lo están viendo las otras personas. Y es como, ah, sale a tal hora el doctor, eh. Y entonces lo terminan asaltando. Porque aparte creen que tiene dinero el doctor. Ah, es que es doctor. Entonces, o si no te quieren enjaretar a su hija. ¿A ti te ofrecieron a una hija para ti, amigo? Alguna vez, alguna vez. A ver, cuéntanos esa historia. Pero no fue como en las películas de Pueblo que llegan con la hija y Doctor, tenga para que despose a mi hija. No, no fue así. Más que nada era como que me presentaban a sus hijas. Porque decían, ah, mira, es el doctor de la unidad. Para que aproveches. Para que salgas. Iba en la consulta con su mamá y decía, pues, ¿para qué viene ella? Pues, quería conocerte. Yo, ah, ok. Una foto para el doctor. Luego pasa, ¿no? No te tocó pacientes que te dicen, ah, doctor, se está muriendo, señora. Pero sácame primero una foto. A mí sí me ha pasado. Ese es un tema que también tenemos que hablar. Pues, de una vez. O sea, híjole, es que te ha pasado, ¿no? Estamos en el hospital, haciendo lo nuestro, dando consulta, viendo pacientes. Y, pues, hay gente joven que nos ubica. O grande. O grandes también. Que dicen, oye, una foto. Pero, ¿sabes? Sí. Pero yo respeto mucho mi profesión. Y a veces no se me hace prudente tomarme una foto con un paciente mientras el paciente de al lado en urgencias está muriendo. Entonces, yo sí les digo, está bien. Pero lo ideal sería que fuera al hospital nos tomemos la foto o en los pasillos, pero no en el área donde maniobramos, ¿no? Sí. Es algo que hay que respetar. A mí afortunado, o sea, sí me tocó, cuando estuve en el IMSS, sí me tocaron que llegaban a la consulta. Ojo, y no me molesta, me encanta que me pidan fotos, ¿eh? Sí, sí, no, no, no pasa. Una bendición. Sí, o cobren sus tres mil pesos como Tenocht. O como Kuno. Pero bueno, ahorita vamos a hablar sobre qué opinas sobre eso de que cobren la foto. Pero, sí, a mí me tocó en el IMSS varias veces que me pedían como la foto, los internos, los pacientes. Y era como, ay, no, amigo, aquí no, mejor si quieres al rato. Hoy por hoy en la consulta particular también llegan y terminando la consulta me piden la foto y en la calle. Pero sí puede llegar a ser de pronto incómodo estar ahí, como tú decías, con el paciente ahí casi muriéndose. Y así, doctor, pero primero foto. Por favor, si me está viendo que estoy dando RCP y usted quiere ahí la foto para el Instagram. ¿Tú qué opinas de los que cobran tres mil pesos o que cobran por sacarse una foto? Yo opino que no conozco su contexto, de algo tienen que vivir. Eso yo respeto. Si esa es la forma de sobresalir en la vida, lo respeto. Yo que lo haga, no creo yo nunca hacerlo. Espero nunca me ven la necesidad de hacerlo. No creo que sea lo ideal. Nosotros cobramos por uso de nuestra imagen, ¿no? Que podría ser parecido, ¿no? Pero damos un mensaje. Como podría dar una plática. Dar pláticas y de eventos. Entiendo que de cierta manera es parecido. Pero yo nunca te cobraría por una foto, no te cobraría por un saludo. No es lo mío. Personalmente no creo que yo lo pueda hacer. Yo también. Antes también. Es que uno tiene que empezar a ver desde otras perspectivas y desde otros puntos de vista. Yo también en su momento lo criticaba. Pero hoy por hoy lo veo igual que tú. O sea, si es la única forma que tienen para vivir. Ni me están obligando a darle 3 mil pesos a la persona. Ni me están obligando a quitar o que me vayan a quitar a mí. Si la persona quiere gastar sus 3 mil pesos, su cuerpo, su decisión. Si quiere 3 mil. Pero eso sí, que tome conciencia de que a lo mejor esos 3 mil pesos le pudieron haber servido para algo más. No como las personas que se van a poner las uñas, pero no se arreglan sus dientes. Entonces, amiga, por favor. No te estás refiriendo a ningún tuitero, un youtuber o no. Pero si alguien cobra, está bien. O sea, si Tenoch quiere cobrar sus 3 mil pesos, que los cobre. Ni me va a hacer. A mí no me perjudica absolutamente nada. Y pasa lo mismo con los médicos. Yo lo llevo mucho a los médicos cuando dicen. Ay, pero ¿por qué la señora de las uñas cobra 3 mil pesos? Ay, pues porque ella sí valora su trabajo. No como tú. O sea, gran analogía. Eso es muy cierto. Sí. El mundo es capitalista y el mundo depende de lo que tú hagas. No de quién seas. Ni que hayas estudiado. Es como tú te vayas moviendo en el mundo, ¿no? Sí, está Merito. Que ahora sí de, ay, yo hice y, ay, es que yo tengo una subespecialidad. Y yo no hice, yo, ya todos tienen que arrodillarse ante mí. Ay, amigo, no. Así no es la vida. O sea, de verdad, se meten tanto en la medicina que se pierden de realmente cómo gira el mundo. Entonces, a mí me da lo mismo hoy por hoy lo que cobren. Y desde siempre, fíjate que eso sí, desde siempre, me ha dado pena como regatear, ¿sabes? Cuando vas a algún lugar y quererle poner precio. ¿Cuántos no menos? Si no te alcanza, mejor no lo compres, no pidas y haz alguna otra cosa. Oye, amigo, y entonces el servicio social lo hiciste en el 2016, 2017. ¿Y en qué año conociste a la doctora Jackie? Mira, de años te digo, soy pésimo. Seguramente tú vas a saber más que yo cuándo la conocí. Pero creo que fue por ahí también. 2017, 2018. 2017, tengo entendido. Conocí a Jackie. Otra clara de contenido en redes, muy buena en salud. Fue, estábamos haciendo, no, ella me mandó por Twitter un mensaje. Fíjate, así decía el mensaje. Oye, vi que tienes un video donde atiendes las urgencias más comunes, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer en casos de emergencia? Creo que tiene que ser complementado, no está tan bueno. ¿Te parece si lo hacemos? Eso fue su, 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 su approach. Me dio mucha risa, dije, ah, o sea, está diciendo que el video es una mierda. Y que lo quiere hacer otra vez. De forma elegante. De forma elegante. Y dije, sí, vamos a hacerlo. Entonces, eh, me dijo, pues, ¿qué te parece si hablamos de lo que te faltó, que es convulsiones? Y dije, sí, es cierto, no hable de convulsiones. ¿Qué tienes que hacer en una convulsión? Y hicimos un video hablando de convulsiones. ¿Tú también conoces el lugar donde ella graba con Cayo de Hacha? Este, nos... Muy buena producción, eh. Ahora ya no le pedimos nada. Y ahí grabamos el video. Ella y yo fuimos en la misma universidad. Fuimos casi en generaciones cerca. En la universidad. Pero nunca nos vimos. Hasta en redes sociales. Realmente hasta conocemos personas. Muchas personas son en común. Pero nunca nos vimos. Yo recuerdo, seguramente sí fue en 2017. Porque recuerdo que cuando nosotros nos vimos los tres juntos, que fue por ahí de marzo del 2018. Que grabamos el video de 50 cosas que odiamos o que amamos los médicos. Los médicos, sí, exacto. Tú me dijiste que ya la habías visto una vez previo. Y yo creo que fue la vez que grabaste con Cayo de Hacha en Tlalpan. Justo. Yo no la conocía. La conocí ese día. Y desde ese día nos caímos súper bien. Tanto es así que me dijo, vamos a hacer el video de tuberculosis. Que lo pueden buscar ahí en Salud en Corto. También el video se quedó el tuyo. El que grabaste con ella en Salud en Corto. Sí, exacto. De hecho, o sea, ahí creo que nació nuestra amistad, ¿no? Entre los tres. Es más, hasta yo decía, yo los presenté. Y ellos hicieron más amigos entre ellos que yo con la misma Jackie. Entonces, se me hizo muy cagado. O sea, al principio decía, puta, pero yo los presenté. Pero decían, no, la neta. No, y aparte ya desde ese momento ya habíamos dicho claramente. O sea, nosotros, creo yo que no la hicimos nunca con este objetivo de que todos los estudiantes de medicina. No, no, no. No, pero sí fue como la triada médica. O sea, desde ahí nos autonombramos como la triada médica. Pero sin decírselo a la gente, así la gente nos empezó a llamar. Realmente, el término con el que nos hicimos el grupo de WhatsApp, y yo creo que ahí debe seguir el grupo de WhatsApp, que era Medicina Viral. Sí. Ah, y después le cambiamos a Médicos Línea de Vida cuando salió la línea de memes. Línea de memes. Entonces, cuando salió la telenovela. Creo que todavía existe el grupo, ¿no? Sí, ahí está el grupo. De ahí estamos todavía. Médicos Línea de Memes. Y pues de ahí nos caímos bastante bien. Desde el primer momento, se hizo buen match. Ese video fluyó bastante bien. Lo hicimos donde yo daba consultantes ahí en Polanco. Estaba yo acabando el R4, pues sí fue en marzo. Sí. Y pues yo creo que Jackie también estaba acabando el servicio social. Creo que sí. Entonces, creo que coincidió absolutamente todo. Y después de ahí, pues todos los empezaron a chipear. Empezaron a decir, ay, ojalá la doctora Jackie sea la novia del doctor V, que era como en su momento Yuya con Whatever Tomorrow. Que de hecho, a mí se me había olvidado, pero Yuya anduvo con Whatever, ¿no? Sí, creo que fue su primer novio mediático, ¿no? Creo. Y en su caso, ustedes también en algún momento crearon una relación más allá de la amistad. ¿Cuándo se hicieron novios, amigo? Ah, es que no lo habías dicho. Aquí está el para evitar, pero si no, son toques, toques. No, dilo. Digo, de esto, o sea, Jackie y yo y Octavio éramos amigos. La verdad es que éramos tan diferentes los tres que hacíamos la mejor triada. Estaba muy cagado esto. Sí, yo tengo mi estilo, Octavio tiene el suyo y Jackie tiene el suyo. Muy suyos cada quien. De hecho, en una reunión, si nos ves, somos personas totalmente diferentes y ajenas a cómo somos. Pero nos llevamos tan bien por eso. No es como que nos veamos todos los días, pero creo que fue un trío, sin mal pensar, que no pedí, pero gané mucho. Y la verdad es que no me lo imaginé y los quise mucho. Te sigo queriendo como amigo, sigo queriendo a Jackie como una persona que estuvo en mi vida. Y creo que está bien extraño, ¿no?, el mundo. Sí, cómo se dio. Que nos íbamos ayudando entre los tres, yo los introduje a YouTube. A lo mejor tú me presentaste más al mundo médico, Jackie al mundo de los medios. Y empezamos los tres a crecer poco a poco. Dicen que fuera una competencia. Exacto, ¿no? Porque, como bien dices, cada quien tenía su estilo propio. Los tres hablamos de medicina, pero eso ha estado como más de innovación, como más de tecnología, Jackie como más prevención. Yo desde la parte cómica, más en ese momento, y obviamente ya más entretenimiento actualmente. Entonces nunca fuimos a una competencia y creo que eso, pues era como los Avengers. O sea, y era como, y lo decías ahorita, no sabía que era algo que necesitaba. Y yo siempre, cuando escucho esa frase, me recuerda la escena de la película de Avengers Endgame. La 2 donde aparece Capitán América contra Capitán América. No sabía que necesitaba esta escena, pero es muy buena. Sí. Entonces yo creo que fue lo que sucedió. Fue así, justamente. Y a mí... Y después ya... Se hicieron novios. Hicimos, tuvimos nuestra relación. Oye, yo la verdad es que a mí nunca me... Pues no es algo como que yo pensaba... Yo... Había una parte de mí que decía, ojalá sí no se hagan novios, porque puede que esto, pues, no es que acabe mal, pero podría separarnos un poco. Hoy por hoy creo que, bueno, yo sigo llevando una muy buena relación con ambos. Como bien lo dice Víctor, no nos vemos siempre, pero cuando nos vemos las pláticas fluyen tal como está fluyendo ahorita. Y es tanto así que ni siquiera agarramos el celular. O sea, estamos plática y plática. No es como que... Han existido ocasiones en donde nos vemos y ni siquiera es como, ay, vamos a sacar la foto. Y ahora, yo veo que ya no podemos hacer tanto eso, porque ahorita hubo una ruptura. Y a mí sí me daba ese miedo de decir... De hecho, cuando yo me enteré, fue en diciembre del 2020. Ahorita vamos a contarles cómo fue. Entonces, yo ya más o menos quiero inferir las fechas. Pero, ¿cuándo fue que se hicieron novios? Más o menos. Sí, fue por ahí. Más o menos en... Justamente. Como tú dices. Fue en diciembre. En diciembre del 2020. ¿Puedo contar cómo fue que me enteré? Claro que sí. Estábamos en diciembre del 2020. Estábamos en medio de la... No, mentira. Fue por noviembre. Porque ese video lo grabamos como a finales de noviembre, principios de diciembre. Sí fue así. Sí. Sí fue en ese. Porque ahí está... Creo que es el último video que tenemos juntos. Y aparte de ese video que ustedes pueden buscar, que se llama Tag del Médico Extremo. Grabamos otros dos videos para su canal y para el de Jackie. Pero, pues, no salieron. Creo que el suyo sí salió. Pues, se le fue el dedo a decir... ¡Ay! No lo quería publicar. Ahorita hablamos sobre él porque lo vamos a... Tenemos acá adelante. Y en ese video hubo una dinámica donde ellos estaban a un lado mío. Y me dijeron, este... Yo nunca, nunca me he besado con alguien que esté aquí en la mesa. Y fue... Y fue como yo, pues, no. O sea, yo no tomé nada. Y cuando pronto volteó y digo que los dos están acabándose un litro de refresco ahí. Dije, no, pues, sí. Ya besaron sus... Chocaron sus carritos. Entonces... No digas eso, Octavio. Entonces, es que es muy políticamente correcto él. No, y aquí ya saben que decimos las cosas como son. Entonces, dije, ah, pues, está bien. Sí, o sea, a mí está bastante bien. No tengo mayor conflicto. Está bien. Ojalá que no... Pues, que no haya una ruptura más adelante y que esto nos pueda llegar a separar. Que en su momento lo hablamos y me dijeron, esto no va a ocurrir yo. Bueno, espero que sea cierto. ¿Y cuánto duraste con Jackie? Fueron... Fueron dos años, más o menos. Ok. Dos años. Y... ¿Podemos saber por qué terminó la relación con la otra Jackie? A ver, en general... Entonces, las relaciones acaban, ¿no? O sea, las cosas se dan, no se dan. Creo que no era... Voy a sonar a... Voy a sonar a todos los artistas, güey. Siempre dicen lo mismo, ¿no? Que creo que no era su momento, no era el mío. Y los dos nos estimamos y ya, ¿no? Voy a sonar así. Pero creo que fielmente estábamos en cosas diferentes. Ella pasó un tiempo muy difícil. Yo también pasé un tiempo muy difícil. A lo mejor lo único bueno de ese tiempo que estuvimos difícil fue que estábamos juntos. Ok. Pero aún así, eso no fue lo mejor continuar. Ok. No hubo ninguna infidelidad. No hubo nada polémico. Fue una decisión mutua en la que ella también ya quería terminar. Yo también quería terminar. Y ya está ahí. O sea, literalmente, yo creo que fue lo mejor. Y sí, creo que es lo mejor. Creo que cambió mi vida a partir de ahí. Porque vi la vida diferente. Obviamente es difícil, fue difícil. Pero me llevó a hacer otras cosas, otros proyectos que actualmente me hacen muy feliz. Y la verdad es que le decía lo mejor. Y algún día, espero que todos los tres podamos platicar de esto con risas en algún lugar. Y me da gusto que hayan acabado bien. Claro. Porque de pronto pueden acabar mal las relaciones. Como otra que tuviste con... Antes de Doctor Ayaki, tuviste otra novia. Y has vuelto a tener contacto con esta persona. No. Y no te interesa ya nada. No me interesa en lo absoluto. Yo a Víctor les digo, y de verdad que no es por adular. Porque ya sé que aquí yo no pretengo quedar bien con las personas. Yo digo las cosas como son. Pero de verdad que a Víctor le he aprendido muchas cosas. Cosas que yo recuerdo... Que de las primeras veces que platicábamos, porque como cualquier amigo, pues una cosa es que... Si seamos amigos, nos apoyamos en todo. Y hay cosas en las que podemos no estar de acuerdo. Y yo recuerdo que cuando él me decía cosas, por ejemplo, del IMSS, de crear contenido, yo decía, no es cierto, no. O sea, yo en mi postura de ese momento decía, no. Hoy a los años... Y de verdad te lo digo, amigo. Hay cosas que tú me dijiste hace cinco años, en 2018, 2019, que hoy comprendo y que... Digo, tiene razón. Así tiene que ser. Lo que él dijo, así tiene que ser. Porque a veces uno no comprende las opiniones de otros porque no está en su realidad. Y hoy puedo aprender una de las cosas. Lo digo por eso que decía. Es una frase que yo ya utilizo mucho, pero se la aprendí a Víctor. Tal vez se la dice de otra manera. Yo la digo de esta forma. Si tu hater tiene menos seguidores que tú, no le des el reflector. Porque lo único que va a hacer es que las personas que no conocían sobre el problema, ahora sí lo conozcan. Y lo digo en tu caso, porque podemos ahorita hacer el match con lo que me pasó a mí de Mr. Doctor. Es misógino. Que esta señorita, bueno, esta persona que estaba con Víctor, sí quería ser youtuber. Porque te invitó a un video, hicieron un video para su cane. Y yo dije, ay, amigos, nada más te está utilizando. Porque nada, es que, ay, ahora voy a hacer video de 50 cosas. Me olvidé. Y dije, ¿tú creías que te quería utilizar para generar fama en redes sociales? La verdad es que no lo sé. Y la verdad es que, así te digo, no creo. No creo. Pero fue incidental que yo estuviera en redes sociales y fuera, pues, hot, o como se diga en el momento, la gente me veía. Pero no creo que esa haya sido su intención principal. Como te digo, de nuestra relación con ella, no tengo nada malo que decir. Así te lo digo. De lo que pasó después, de ese ataque, ahí sí no estoy de acuerdo en muchas cosas. Pero el mundo real funciona diferente y no es por, como tú sabes, ¿no? No funciona con el hecho de decir, de contestar. No funciona así. Funciona en el mundo legal, ¿no? Y eso es lo único que tiene peso. A final de cuentas, eso es lo que sirve. Yo le deseo lo mejor, porque como persona no le deseo el mal. Solamente espero que haya aprendido de esta situación. Que no puedes acusar a alguien basado en tus sentimientos. Tienes que tener fundamentos, porque si hablas con el hocico emputado, lleno, caliente, vas a arrepentirte y se lo digo a cualquier persona. Uno no puede hacer eso. Yo he tenido esos errores personales en mis parejas. Uno puede ser, a lo mejor puede ser groserías, como lo que sale en los audios. Sí, son exclusivos. Que son groserías, ¿no? Yo me escucho y digo, es una persona que está harta de que ya no quiero verte. No me gusta lo que dijiste de mi familia. No me gusta lo que dijiste de mi papá. Por eso te contesté así. Porque mi papá se murió. Si tú ofendes a mi familia, ¿qué esperas? Entonces, ese es el contexto de eso. No es el contexto de lo que se crea. Esa es la realidad. Y es que por eso siempre hay que... A ver, una de las cosas que yo siempre les digo a mis audios es cuestionense. Cuestionense todo. A ver, yo también, de verdad, cuando escuché los audios, viéndole Manu y el objetivo de cosillas, una grosería, sí está muy enardecido ese momento. Pero fue, ¿qué llevó a Víctor a ser así? Porque Víctor no es así, no es como que por la vida ande, ay, insultando. Y yo dije, algo pasó para que... O sea, todo tiene una razón de ser. No es justificar o no, pero simplemente es tratar de entender. Así como yo luego en mis videos, a ver, ¿qué llevó? O sea, cuando hicimos el video de, no sé, de Julián Figueroa. O sea, ¿qué llevó al paro cardíaco, a la fibrilación ventricular? Que fue por un infarto. Entonces, ¿qué fue lo que llevó? Entonces, yo me quedé cuestionado. Nunca le pregunté a Víctor, hasta ahorita se lo estoy preguntando. Él me está diciendo apenas qué fue lo que lo orilló a hacer esas declaraciones. Y hoy por hoy, pues, como dices, ya pasó. Hoy tienes la oportunidad de poder decir, pues, todo fue tergiversado y sacado de contexto. Yo te quiero contar algo que no sé, ahorita tú me vas a decir. Esa semana que se hace la polémica, ya para ir cerrando esta parte del podcast. Pues todo el mundo habló de esa cuestión. Por eso a mí me... Digo, entiendo que sí fueron miles quien habló de esta polémica contigo y esta persona. Pero yo sí vi que fue mucho. A tal grado que dos creadores de contenido, amigos míos, Pepe y Teo, te mencionaron en un video. A mí, yo eso nunca se lo había dicho. A la semana siguiente, o creo que fue el siguiente video que salió, o sea, hicieron Pepe y Teo opinan y saliste tú. Y el siguiente video fue cuando yo voy a su canal. Y entonces sale, ese video sale el tuyo y sale el mío. Muchos empezaron a comentar, que a mí me da lo mismo lo que opinen, ¿eh? Este, pero es amigo de Dr. V, que es un misógino. ¿Por qué lo invitan a ver? ¿Qué tiene que ver que una persona sea? Uno, no es misógino, ya entendimos hoy todo el contexto. Dos, si sí lo fuera, eso no tiene que ver con mi amistad. Es como de, digo, no voy a poner al mismo nivel de relación de parentesco. Pero es como, ay, pero este, es como si una mamá dejara de reconocer a su hijo simplemente por algo que hizo. No, o sea, si hizo mal la persona está bien, pero eso no tiene que ver con la amistad que representé y no representa tampoco a la otra persona. Pero a mí sí me dio mucha pena. Yo no toqué en ese momento cuando fui a grabar con ellos el tema tuyo. Ellos creo que tampoco lo quisieron tocar. No se vio un momento de tensión, de hecho fluyó bastante bien ese video. Pero a mí sí me dio pena decir, ay, le tiraron en este video y el siguiente que sale es el mío. Y yo, no vaya a pensar que yo fui a, no, dije, yo ni, o sea, no se tocó ese tema absolutamente nada. Pero sí fue una constante en los comentarios de ese video del mío de, y se pueden meter a ver, Pepe y Teo, este, con Mr. Doctor. Y se meten al comentario y va a haber muchos que dicen, pero esa amiga de Dr. Big y eso que tiene. Y ojo, es un fenómeno que nos pasa a todos. Por ejemplo, en tu caso fue con Just Top. Con Just Top me pasó, cuando fue lo de tu caso de la misoginia, también me decían. Para empezar, pues yo decía, eso no es cierto. Y segundo, pues, ¿qué tiene que ver eso con que yo haya grabado o seamos amigos? No tiene nada que ver, o sea, díganle a él, ¿no? O díganme a mí. O como cuando quieren cancelar a las demás personas que están alrededor de alguien. Ah, o sea, ¿por qué su amigo lleno automático ya no le tiene que hablar, no? ¿Tú qué opinas sobre la cancelación de la, qué opinas sobre la cancelación en general? Mira, es un fenómeno que he entendido porque existe. Cuando empezó tenía algo positivo, porque había gente literalmente que podía decir lo que sea sin ninguna repercusión, ¿no? Que esa es la libertad de expresión, ¿no? Tú puedes decir lo que sea, no tiene que haber ninguna repercusión si no estás haciendo un daño. Tú puedes opinar lo que quieras y es un país libre, ¿no? Estados Unidos tiene mucho eso de la libertad de expresión. La cancelación es un intento de apagar esa voz con la que yo no estoy de acuerdo. Puedo tener 100 personas que piensen igual que yo y decimos, no, estoy de acuerdo con lo que dice esa persona, vamos a cancelarlo y nos conviene a nosotros. Yo lo veo como un movimiento más social, político. Pero no todos piensan como yo, ni esas 100 personas piensan como todo el grueso de la población. Entonces, la cancelación es un intento muy autoritario de determinar qué sí está bien y qué no está bien, lo cual se me hace un poco infantil y ridículo a grandes rasgos. Hay gente que dice atrocidades, hay gente que es mala, neonazis, lo que quieras. Sin embargo, los únicos que están para juzgar a esas personas de si hicieron algo o no es la ley. No es lo que vamos a cancelarlo y ya no existe. O sea, a mí me cae... Imagínate que a mí me cayera mal, te doy el poder de cancelar a quien quisiera y me cae mal a alguien que no hizo nada. ¿A quién cancelarías tú? Ah, yo te digo a quién cancelarías. A ver, ¿a quién cancelarías? Yo cancelaría a los charlatanes. Ajá. O sea, por ejemplo, esos sí los cancelaría porque hacen un daño físico a las personas. Yo cancelaría a Bárbara de Regis. Pero ella solita se cancela, la verdad. A todos los charlatanes que hablan... Encontré amigos también en los TikToks y nos quedamos... Ahorita cuánto he hecho. No lo dudo. Yo cancelaría a los charlatanes porque hacen un daño a la zona. Eso sí es cierto. Pero, por ejemplo, viste lo de Andrés Marcelo, ¿no? Que ese... O sea, creo que tú hablaste también de eso. Sí, yo le dije. De la gordofobia y todo eso. Pues sí, entiendo que la gente te molesta porque sus comentarios no son los más acertados. Pero si nos vamos a cosas reales, la ley no te prohíben... O sea, no es como que te prohíban dar tu opinión. Yo no puedo estar de acuerdo con Marcelo, no puedo estar de acuerdo con Bárbara de Regis. Sí, pero no por eso la van a... Pero no por eso van a cancelarlo porque es libertad de expresión. A final de cuentas, yo puedo hablar y hablarte en este podcast porque existe libertad de expresión. Y darme opinión. Tú puedes dar tu opinión, subir tus videos... Sí, hablando de Bárbara de Regis, de Adrián Marcelo... Así como tienen la libertad de expresión de querer cancelarte a ti. De querer hablar mal de ti. Poner una imagen tuya en una reja. Tienen esa libertad de expresión. Háganlo, me dan más vistas. Tú tienes la libertad de expresión de responder y tienes la libertad de expresión de opinar también. Entonces, es un juego justo. Yo pienso... Por eso la cancelación se me hace un poco inmadura e infantil. Fíjate que a mí, de cierta manera... Eso no quiere decir que esté de acuerdo con los que han cancelado. Sí, con los que han cancelado. Es otra cosa. Pero a lo que voy, sí entiendo sobre esta libertad de expresión y entender que... Quien va a determinar lo que está bien y lo que está mal es la ley. Exacto. Porque al final esto es muy subjetivo. O sea, decir, ah, yo creo que está bien, está mal. No, esto es subjetivo. La ley es quien pone esas reglas. Tanto es así que cuando sucedió los actos de gordofobia de Pati Chapoy, les mandaron a Secretaría de Gobernación, les mandó un comunicado y tuvieron que salir a pedir disculpas. Pero ya lo hizo otra instancia. Para eso también, si hay discriminación existe la COPRED, la CONAPRED, todo esto para poder instaurar las penas o los castigos necesarios. Sin embargo, volviendo al tema de la cancelación, yo les he dicho que dos de mis youtubers favoritos son Gaby Mesa con Z, que ya tengo el honor de conocerla y nos llevamos muy bien. Y te lo resumo así nomás. Te lo resumo así nomás, es este canal de Argentina. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque él tiene justamente un video acerca de la cancelación y pone como ejemplo las películas de los años 30. No sé si recuerdas que hace como un año querían cancelar la película de Lo que el viento se llevó. Sí. Donde tratan a las personas afrodescendientes como esclavos. Y la conclusión a la que llega en ese video es, ¿por qué voy a borrar algo o por qué voy a cancelar algo que no está en este contexto actual? Borrar algo, cancelar algo, lo único que va a hacer es que se vuelva a repetir eso, porque estás borrando tu historia. Claro. No puedes borrar tu historia porque entonces va a volver a repetir y a repetir y a repetir. Lo que se tiene que buscar realmente con la cancelación, en todo caso, porque yo no creo que las redes sociales sirvan para educar, pero sí para que se cree conciencia en esa persona. Por ejemplo, cuando pasó lo de Manelik con el maquillista Víctor, que hablaron sobre las personas trans. Hicieron un comentario. Hicieron muy desafortunados comentarios de que las personas trans las ocultan y que no. O sea, yo en eso estoy obviamente completamente en desacuerdo. Pero lo que sí me pareció muy bueno es que varias activistas trans como Raquel Martínez y Laurel fueron con ellas, no se cerraron a decir, ah, ¿hablaste mal de mí? Te odio y te cancelo. No, hicieron una mesa de discusión en donde les compartieron qué es la transexualidad, educaron a estos dos personajes y todo lo recaudado en ese video y en una donación que creo que hizo Manelik se fue para casas de ayuda de personas transexuales. Y dije, eso estuvo muy bien. O sea, no es nada más cancelar por cancelar, sino es que mandar el mensaje y erradicar y que sí se saque algo de provecho. Nada más no vamos a hablar de él. A mí no se me hace esa la manera más adecuada. Totalmente. Oye, amigo, y un lugar donde cancelan mucho es en Twitter. Ajá. ¿Qué le dirías tú a tus haters para dejarlos callados? Yo ya les he hecho sus videítos y a partir de ahí, mira, calladito se queda. Mira, les voy a decir lo mismo que siempre digo. Es un honor. Estar con abrazo. Estar con no. Es un honor. Te voy a... Antes que nada te quiero decir algo. El odio es una sensación fuerte, ¿no? Es un sentimiento fuerte. El odio. Para tú odiar algo, tiene que repercutir en tu vida. Yo no voy a echarle hate tan cabrón, algo que ni me interesa. Puedo estar en desacuerdo o de acuerdo. Decir, ah, sí, bien, no me gusta y ya. Pero estar enajenado en odiar algo es porque causó algo muy grande en ti. En la lucha libre, el malo y el bueno siempre pelean. ¿Cuál es el luchador que nunca nadie quiere tener en su show? El que a nadie le importa. Entonces, el bueno causa una sensación, ah, es mi héroe. El malo causa, te odio. Pero son sensaciones que causan efectos. Si yo causo un efecto como el malo de la lucha libre, que me odies y que repercute en tu vida, entiendo que tu vida no debe ser tan interesante para odiar a alguien que ni siquiera conoces. Y es un honor ser parte tan importante de tu vida. Eso se lo digo a mis haters. Y siempre va a haber, siempre va a haber. A veces, es más, son necesarios. Es necesario para que haya una dualidad y que se abra el debate. Porque si no tuviera haters, no tendría gente que yo le importe. Porque hay gente que me ama también. Entonces, es normal. ¿Tú has conocido a alguien que no tiene haters? Así que digas, ah, menos. Sí, las personas más X en la vida. Exacto. La verdad. Es normal y relevante. Y sí, va a seguir existiendo. Entiendo eso. Lo entiendo. Entonces, ¿tú has conocido a alguno de tus haters en la vida real? Sí. ¿Quién? ¿Y nombres? Yo ahorita ya se me viene una de la 21. ¿Te acuerdas de una página que hacía como memes de nosotros? Pero muy este... Ah, sí, esa de Dr. Fentanil o... No me acuerdo ni de los nombres. Una vez conoció a uno que me dijo... Yo era de este administrador de esas páginas, de esos grupos. Le echábamos mierda a Octavio y te echábamos mierda a ti. Y yo dije, ¿ah, sí? Y me dijo, sí. Y la verdad es que tenía miedo de decírtelo. Porque igual me ibas a romper la madre. Y dije, no estás equivocado. ¿Sigues pensando así? Y me dijo, no, no. Ya no pienso así. Y dije, es lo que suponía. Y así se acabó. O sea, es como... Y era una persona de lo más X, güey. Era un güey así que... Nadie le importa. Una vida... Un poco... Patética. Triste. Y entiendo. Los entendí. Dije, ah, mira. De aquí viene... Esto como que echa tanto hate. Viene de esto. De esto que da pena. Thalía apenas fue a Pinky Promise. No recuerdo si fue en esa o fue en alguna otra. Eh... Entrevista. Y también le preguntaban sobre los haters. Y decía, ay, pues cuando veo algún comentario me meto a su foto de perfil. Y digo, ay, sí, con razón. Con razón tira odio. Con razón así entiendo. Pues muchas veces... Es cierto, su vida no es tan relevante. ¿Sabes qué es lo peor de un hater? Que no se da cuenta que es hater. Exacto. Que no se da cuenta que tiene envidia. Porque no se cuestiona. Y esto lo... Yo lo menciono mucho en los videos donde reacciono a los haters. Que son médicos con posgrado. Que te dicen, ay, cuando tengas una especialidad vas a ser feliz. Y vas a tener todo... Personas con esa formación académica nos siguen tirando. Personas que tienen una carrera, un posgrado, una alta especialidad. Y se toman el tiempo de tirar comentarios de te vas a morir. Porque a mí me los han tirado, eh. Un anestesiólogo. Te han amenazado. Te vas a amanecer colgado. Otro que es un pediatra, creo que neonatólogo, no sé, de Querétaro. Igual, este... Mereces irte al infierno. Y eres un tal... Porque yo... Yo ya conozco... Porque aparte son los típicos que ponen sus fotos de perfil con un avatar. Entonces no puedes ver quién es. Pero no es listo para las redes sociales. Sí es chismoso. Entonces se mete a investigar quién es. Y solito se exponen sus datos personales. Yo no tengo que meterme a cosas más. En sus propias redes de años atrás aparecen sus fotos. Donde viven, a qué se dedican. Y por eso yo, como se los he dicho, nunca se queden callados. Alcen la voz. Si alguien los... El bullying llega hasta donde el... ¿Cómo dice el...? El buleado. El buleado. Pero el valiente llega hasta donde el cobarde se lo permite. Entonces, alcen la voz. No se dejen. Si alguien lo está atacando, demuestren. Pónganle el nombre y este... Nombre y cara a la persona. Esto yo lo veo mucho en Twitter. También en ciertas comunidades. Por ejemplo, en personas que están en contra del racismo. Y no sé. ¿Qué te gusta? Igual. Con las personas trans. Hay muchas personas que... Las personas trans están, son, existen. No es que está bien o está mal. Existen. Bueno, pues hay personas que van a sus cuentas personales de Instagram. Y les mandan mensajes así de odio, transodiantes. Y me da gusto que ahora las personas ya ponen el mensaje. Con el arroba, con el... Qué bueno. Porque a los que odian hay que ponerles nombre y cara. Que yo sé que ahí tú no estás tan de acuerdo, ¿no? Porque dices que es darle fama. Estoy de acuerdo. Pero cuando sabes que no se dedican a esto. Dice, ah, ¿quieres ser relevante? Pues yo te voy a ser relevante. Como pasó hace un par de días con el... Claro. ...cirujano ortopedista. Que era alguien. Se le hizo muchísimo. Dije, te voy a poner de ejemplo para que no lo vuelvan a hacer. Exacto. Estoy buscando, amigo, una letra. Ah, ya, ya la encontré. Es que esta es una letra de mi querido Bad Bunny. Que por eso yo también creo que me cae muy bien Bad Bunny. Ok. Porque le tiran mucho hate. Entonces yo empatizo mucho con las personas que les tiran hate y no hacen realmente nada malo. Es como de, ¿por qué le tiran hate? Ahora me va a gustar mucho. Y está en la canción que tiene con Arcángel, la de la... La Jumpa. Ajá, dice, los haters no salen, yo nunca los veo en la calle, pa' mí que ellos viven en Twitter. Entonces esa frase es un poeta del siglo XXI, mi Bad Bunny. Yo sé que es un mal cantante, la verdad. No, a ver, a ver, hay que entender algo. Bad Bunny ahorita rompió todos los récords. Todos. Te puede gustar o no, la realidad es una. Y es que sigue siendo el artista número uno. Creo que ahorita peso pluma y los corridos tumbados van ahí agarrando camino. Pero Bad Bunny nadie había hecho lo que había hecho. Te puede gustar o no, pero es la realidad, ¿no? O sea, a mí me puede encantar o lo puedo odiar, pero la realidad es que es el top. Y eso no lo decido yo, no lo decide Octavio, ni alguien que lo odie. Mucho menos alguien que lo odia. Lo decide todo el público. A mí me da mucha risa que, obviamente no se compara con Michael Jackson, porque son dos cosas completamente distintas. Pero ha hecho cosas que muchos nunca van a poder hacer. O sea, estuvo en el Super Bowl cantando junto con J Balvin, Shakira y J Lo. Todas sus canciones, cuando salió hace un año Un Verano Sin Ti, su último disco, todas las canciones estuvieron en las 50 más escuchadas del mundo en Spotify. Y todo el año. Y todo el año. O sea, el disco sigue... Tan solo el video ahora que fue, no recuerdo si fueron los Grammys o qué premiación fueron, fue a cantar una de las canciones, no se llama Mi Porto Bonito. Se llama Después de la Playa. Ok. Después de la Playa y ese como un tipo mambo, hizo que Taylor Swift estuviera bailando mambo ahí en una canción en español. Taylor Swift. O sea, es como... O sea, es ese tipo, las cosas que impactan. Más allá de que si sea buen cantante o no sea buen cantante, ha logrado cosas que nadie más va a lograr. Y nadie se lo regaló, él lo hizo solo. Y nadie se lo regaló. Oye, y pasando ya algo más... Dejando fuera a los haters. ¿Tú sigues admirando a Luisito Comunica como el youtuber más grande? Porque recuerdo que una de las enseñanzas que tú me dijiste es que admiras a Luisito Comunica. Pero me diste también una de las grandes enseñanzas para mí, para Mr. Doctor, que no sé si ya te lo haya dicho. Y es ser constante. Para que un canal de YouTube, uno de los ingredientes del éxito es ser constante. Totalmente. Y yo recuerdo que tú me dijiste, ¿sabes por qué le va bien a Luisito? Porque saca, así llueva relampaguea o truene, saca dos videos a la semana y dije, voy a hacer lo mismo. Y por eso es que jueves y domingo, llueva relampaguea, se saca video. Y por eso es que estás creciendo a números agigantados. O sea, en tu primera pregunta, Luisito, lo sigo admirando, ¿sí? Ahorita tal vez no será el más famoso de todos como lo era. Sigue siendo muy famoso. Pero es un hombre de negocios. Ya está en su faceta de hombre de negocios. Y cada negocio que pone es un éxito total. O sea, vamos a hacer un tequila, vamos a hacerlo. Vamos a hacer un restaurante de comida coreana, vamos a hacerlo. Vamos a hacer unas hamburguesas rápidas, vamos a hacerlo. Todo, 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 todo lo que hace lo convierte en oro. Es como Pitbull en los 2000s que hacía cualquier canción y se vendía, no importa el artista. Entonces, él está aprovechando eso. Es una persona muy inteligente en eso. Es un hombre de negocios que la faceta de negocios no mucha gente la conoce. Pero no es como que, miren amigos, ¿cómo están? No, él no es, o sea, no se trata. Cuando eres creador, sí o no, ¿qué te pasa? Que ya no ves lo que el público en general ve cuando ves un video. Tú ves, ah, mira, seguramente puso esto porque van a enseñar esto y detrás trae este guión. O sea, como que entiendes más cómo es el show business, por así decirlo. Y con esto de Comunica me pasa mucho eso, que veo las cosas que hace, pero tienen una intención, aunque la gente crea que es otra intención. No sé si te pasa lo mismo. Y sí, lo sigo admirando. Admiro a mucha gente más nueva, pero sí, lo sigo admirando. Sí, no, y por ejemplo, en estos videos de pronto que son polémicos, no sé, el de Yomi Yomi de, este, iba a decir Bad Bunny, ¿no? De Justin Bieber. Que decía, no, es que esto va a destapar a las élites. Dije, yo no sé si es cierto o no, pero lo cierto es que todo lo que puso en ese video está por algo. No es de a gratis. Cuando uno, lo platicábamos detrás de cámaras, ya sé que yo digo acá todo. Cuando hay un error de ortografía, porque ya los videos tienen que salir tan rápido, que a veces yo ya no lo reviso. Entonces, sale un error de ortografía, lo dejo. ¿Por qué? Porque sé que va a comentar la gente. Entonces, todo lo que ustedes vean en un video, y yo los he dicho, yo hago mis guiones para decirles, en este minuto va a salir este fragmento de tal TikTok, de tal video de YouTube. Entonces, todo tiene que estar planeado y todo está por algo en un video, igual que tú. Yo cuando veo un video, digo, ah, está poniendo esto por esto. Incluso hasta los colores. O sea, los colores que se utilizan en la vestimenta. Te puedes decir, por ejemplo, cuando vino Lía, en el primer capítulo del podcast, yo le pedí que viniera de morado, porque morado es el color del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Ese día yo también vine de morado. Entonces, todo tiene una razón de ser cuando sale en un video. Digo, hay cosas espontáneas, pero sí piensa en eso, que cuando alguien está en otro nivel como Lucito, todo tiene que ser por algo. Oye, ¿y en este momento a quién admiras más de internet? Que digas, ah, estos están bastante buenos. Mira, yo creo que son dos personas. Ahorita admiro en creación de contenido específicamente, porque admiro el ámbito empresarial y otras personas. Pero tú ubicas a MrBeast. MrBeast, el top de Estados Unidos y del mundo. Es un cuate, por si no lo conocen, que tiene millones de seguidores, millones de vistas, pero sus videos tienen tanta inversión. En cada video invierte un millón de dólares. O sea, dices, ¿cómo para un video de YouTube vas a invertir tanto dinero? Lo hace porque ese video en 48 horas ya tiene 70 millones de visitas y recupera su inversión sin problema, porque él lo sabe. Y reinvierte y reinvierte y reinvierte. Al caso de que tiene una marca de chocolates que se vende en todos los Walmarts de Estados Unidos y partes del mundo diferentes, tiene una empresa de creación de contenido, tiene una agencia de creación de contenido, MrBeast, que creo que hasta también llegó a México. Entonces, si no me equivoco. Entonces, ese güey, a sus veintitantos años, es un genio. Hombre de negocios y sabe crear una reacción de todo el público. Me gusta estudiar cómo hace sus videos, porque él sabe que lo que va a poner ahí, cada minuto tiene una intención. No es natural lo que ves ahí, está intencionado para que lo sigas viendo, te suscribas y te quedes en la mente con MrBeast. Esa es una persona que admiro. No sé si tú lo conoces, ¿verdad? Yo lo veo. La verdad es que no me gusta tanto su contenido, pero si algo ha aprendido también de ti es, puede no gustarte, pero si está en tendencia, algo debe estar haciendo bien. Yo lo decía con Gisela cuando vino al podcast y también antes de ello, me puedo no caer bien barba de regil, pero algo está haciendo bien para tener ocho millones de seguidores. Está cañón. Tengo que mirarle, o sea, tengo que ver qué es lo que está haciendo. Lo mismo con Yerimuá, con Juan Pazurri. O sea, no es aprenderles, no los odies, apréndeles. Entonces, yo es lo que me he dado cuenta también de muchos creadores que saben cómo ver las piezas. ¿Y a quién más? Porque decías que eran dos. También del ámbito de la creación de contenido, ¿no? Hablando de esto. Yo creo que en esta parte específicamente, una creadora que siempre ha estado al margen, lo ha hecho bien y a pesar de que ya no veas videos de ella, sigue siendo inalcanzable es Yuya. Yuya sigue siendo inalcanzable por el hecho de que tiene un equipo gigantesco para que lo que haga ella tenga éxito. Entonces, tú vas a Bolivia, vas a Chile, vas a Colombia y tú hablas de México y hablan de Yuya. Y hablan junto con el chavo, junto con gente que toda su vida fue relevante y hablan también de Yuya. Y imagínate, y es una chavita de este tamaño que ella sola le ganó a todos. Le ganó a todos. Y es la más criticada, la más hablada, la menos hablada. Ahorita todos la quieren, pero en un punto, todos lo criticaron por su voz, la criticaron por todo. Y recientemente también. Y tiene una vida muy privada. Y realmente no sabemos exactamente cómo se ha subido en este momento, pero es una de las personas, el influencers, que más generan dinero y trabajos. En México, hablando de la parte de influencers. Sí. Y incluso ella, que es como todo amor. La terminan criticando. Recuerdo que la criticaron porque romantizaba la maternidad. Simplemente estaba cargando a su bebé y siendo feliz con su bebé. Es una mamá, por Dios. Sí, pero ¿por qué romantiza la maternidad? ¿Así no se ven todas las mamás? Pues no, pero ella está viviendo su momento y ella quiere vivirlo de esa manera. Lo mismo me sorprendió mucho cuando empezaron a atacar a Paco de Miguel. Es como, uy, no le hacen mal a nadie. Déjenlo. Pero bueno, así es la gente. Oye, amigo, ¿y qué opinas tú? Porque pasaron un efecto con Yuya. Ya no subes tantos videos como antes. Totalmente. Pero sigue siendo el principal referente en Latinoamérica. ¿Tú crees? Sí, sí. La otra vez vi que en TikTok nos enumeraron. Apolo, a ti y a mí. La verdad que no recuerdo los otros dos. Pero sigue siendo el referente en Latinoamérica. Entonces, ¿qué opinas de seguir siendo un referente para los nuevos creadores? No estoy seguro si todavía lo puedo decir. Antes estabas con todas mis letras seguro de decirlo. Hace un año y medio, dos años. Puedo decirlo hoy. A lo mejor yo diré el referente de YouTube. Lo estoy viendo frente a mí. Y eso tengo que ser objetivo. Porque si una cosa soy, es que sé objetivamente quién está en cada posición. El referente de TikTok es Pueblo Guerrero. El referente de Instagram es Mauricio González. De algo estoy seguro. A lo mejor el engagement de la gente que ubica a un médico, influencer, tal vez sí siga ocupando su mente. Porque estuve mucho tiempo ocupando la mente. ¿Sí me entiendes? Esa es la diferencia que veo. Que a lo mejor durante tanto tiempo fui como el referente que si les preguntas a varias personas se acuerdan de mí antes que de Polo. Que Polo tiene millones de seguidores. De ti también se acuerdan un chingo porque estás en la red social que más poder de engagement tiene ahorita teniendo más visitas. Que siempre lo he dicho. Es YouTube. TikTok, 60 segundos. Twitter, 5 segundos. YouTube puede durar hasta dos horas. Como este podcast. Entonces imagínate tener la fidelidad por horas. Por varios minutos de la gente. Eso cambia la mente. Y como médico tú lo sabes. Neurológicamente, viendo las cosas, te acuerdas más de alguien que ya lo sientes como tu familia. Por eso durante mucho tiempo fui el referente. Tú lo estás llegando a ser. Entonces, gracias por eso. Creo que, eso sí te puedo decir, inicié que mucha gente hiciera esto. Y de cierta manera tú también lo hiciste tú. También lo hizo Jack. Y también lo hizo todos los que estuvimos al principio. Y mucha gente que oye algo, no puede negar que es porque nos vio. Sí, es como puede haber Yuya. Sí. Y ese ya no hacen contenido, pero siguen siendo referentes. Es como marcaron el precedente un antes y un después. Y justamente hablando sobre Polo Guerrero, ¿qué opinas de que quiera ser tu copia? ¿Qué opinas de que Polo Guerrero quiera ser tu copia? Híjole, ya lo conozco en persona. Hemos hablado un par de veces. Siento que es un chavo que tiene muchas ideas muy innovadoras para el público al que él habla. Lo de la copia, lo hablamos también. Él me dijo que fueron una serie de circunstancias que sí, él acepta. Que dice cuando lo vio, dijo, sí, le estoy copiando a Vic. Sí, estoy haciendo esto. Pero también me pongo de su parte. Si tú estás empezando y ya estás en el mismo área de alguien, pues todos te van a decir al principio que le copias a ese alguien y que quieres ser ese alguien. Pero lo veo ahora, ni siquiera nos parecemos en los gustos, no nos parecemos en la forma de ser, ni físicamente tampoco. Y entiendo que se basó en eso. Se inspiró e hizo, como la estrategia que alguna vez te conté, la estrategia remix, en el que tú conoces ya cosas que existen y las remixeas con algo que a ti te guste o a ti te funcione o eres bueno. Entonces yo creo que él hizo eso. Vio videos de reacciones, vio videos de, ah, el doctor vi con esto. A lo mejor me funciona, pero de esta manera. Entonces yo le llamaría inspiración en este momento. ¿Tú qué opinas? No, yo digo que si te copió. O sea, porque aparte yo también te copié cuando hice lo de las video reacciones. A mí no me gustan las video reacciones a series médicas. Bueno, no es que no me guste, se me hacen unas telenovelas gringas. Pero como siempre lo he dicho, yo no veía series médicas, pero en su momento me estuvieron diciendo reacciona y yo, bueno. Y lo digo, o sea, Víctor y Jackie son más de Doctor House, de Doctor, yo soy el Doctor Chapatín, de Cándido Per, son mis referentes médicos. Pero quieren que haga eso, por eso mi reacción es a las telenovelas. Entonces yo sí le copié a Víctor y decir, bueno, quiere, está bien, lo voy a hacer y veo que le va bien. Entonces sí, lo peor es que puedes decir es que no, no le copié, si le estás copiando, no sea ridículo. Oye, pero podemos decir que a lo mejor en el caso de Polo fuiste su inspiración. En cierto momento. Pero hay otros médicos que sí, de pronto son envidiosos, como Doctor Hugh. La verdad es que es bien envidiosito. A ti, un día te dijo que le causaba mucho conflicto, que tú ganaras mucho más dinero siendo influencer, siendo creador de contenido, que teniendo una alta especialidad. ¿Qué opinas de esas personas que de pronto se enojan? ¿Qué tienes que decir al respecto? En general la entiendo, porque no saben cómo funciona el negocio de esto de las redes sociales o el entretenimiento. Lo entiendo. A mí también, si yo no conociera esto y viera que un niño de 14 años gana más que un empresario con 100 empleados, diría, ¿qué es esto? Como si te sacas de onda, los entiendo. Específicamente, los médicos siempre van a tener un poco de reserva o no les va a gustar lo que hacemos. Hay que entenderlo. Tú sabes perfectamente que la mayoría de los médicos o no lo entiende o les da envidia. Por Doctor Hugh no voy a hablar. Creo que es una persona que hace bien lo que hace en su área. Es un referente en su área, la mejor en su área de la enseñanza para el examen nacional de residencias. Creo que es un referente. Sí lo veo como eso. Y de los demás que nos tiran así como que no les cuesta trabajo creer lo que hacemos, pues adivinan qué. Y va a ser más todavía. O sea, hay que acostumbrarse que las reglas cambiaron. Y no lo digo pues presumido ni nada. O sea, tú lo sabes. ¿Te acuerdas cuando tú todavía trabajabas en el IMSS? Que dabas tu consulta, dabas todo. Déjame decirte esto y eso no es con afán de atacarte ni nada. Pero ahorita ganas muchísimo más. Me atrevo a decir unas siete veces más de lo que ganabas en el IMSS. Incluso puede ser más de lo que pudieras haber hecho en el IMSS. Estoy seguro. De eso estoy seguro. Y recuerdo que tú al principio decías yo no entiendo de dónde sale todo esto. Y yo te decía amigo, confía en mí. hoy que estás en digamos sí, estás en la cima de las vistas de YouTube y de las marcas y de lo mediático. ¿Me entiendes? Sí. Y no eso tiene nada que ver. No tiene nada que ver con despreciar el acto médico, la consulta médica, las cirugías. No tiene nada que ver. Eso es algo que a mí me encanta, a ti te encanta. Pero no estamos despreciando eso por hacer otra cosa. No. Cambió, yo vi que cambió. Cambió de cierta manera tu forma de ver esa parte. Así es. ¿Sí o no? Yo lo dije. O estoy mal. No, recuerdo que estábamos a hablar de la de la doctora, de la casa de la doctora Jackie y fue esa plática que yo decía no, pero yo estoy en el IMSS y yo creo que estaba borracho. Y decía no, pero yo estoy en el IMSS pero, claro, tener una cuestión económica no es sinónimo de éxito. No. No, no es de ninguna manera. Y yo lo, lo, o igual y sí para algunos. Es también válido quien diga para mí el éxito es tener dinero. Y yo estoy hablando también de felicidad. Es a lo que voy a decir. Hoy te veo muy feliz, mucho más feliz que cuando no eras este Mr. Doctor que conocen. Hoy te veo más feliz. Y es a lo que iba, justamente. Ya saben que yo no romantizo nada y no me gusta hacerme el buenito y ahí. Pero la realidad es que cuando uno hace lo que realmente le gusta, le apasiona, que en mi caso es el entretenimiento, todo lo demás fluye. Hay una frase que constantemente repito en este canal y en mi vida reales y es del catolicismo y dice busca primero el reino de Dios y por añadidura lo demás se te dará. Basándonos en que Dios es amor, busca primero lo que te llene de amor, de felicidad y todas las demás puertas se van a abrir. Parece muy romántico, parece muy del reiki y de todo, de vibra alto, pero es la realidad. cuando tú haces lo que realmente te gusta y eres inteligente, sabes mover las piezas del rompecabezas, todo se va abriendo. Entonces, hasta para la LP, amigos. Entonces, es importante saber que más allá de las cuestiones económicas, uno tiene que hacer lo que realmente le llena. Ahora, esta pregunta no me gustaría hacer, bueno, la que sigue es, ¿quién consideras hoy que es el mejor influencer médico de toda Latinoamérica? Es la que se dice, ya saben que soy muy cuadrado y tengo todas mis preguntas aquí. ¿El mejor influencer médico de toda Latinoamérica hoy? Es difícil, es difícil esa pregunta porque pues hay muchos muy buenos, la verdad es que hay muchos muy buenos, Rowdy es muy bueno, Negrete es excelente, Mauricio González es algo que puta yo nunca había visto en mi vida. Pero no está en Latinoamérica, tú sí quédate en tu sala de emergencias. Está en Estados Unidos. Tú eres, la verdad lo has hecho, la manera menos ortodoxa que existe, llegaste a la cima. Jackie es muy buena, es la única que tiene por ejemplo una empresa literalmente que se dedica a la comunicación en salud. Entonces, hay tantas cosas, hay muchísimas cosas que puedo yo considerar y al final de cuentas ¿quién es el mejor? Sigo siendo yo. No, no es cierto. Sigo siendo yo, perres, vergués. Es mentira, no es cierto. Yo creo que hoy no podemos decir quién es el mejor porque está muy competido. Todos estamos tan parecidos. Hoy sí ya, y es algo que yo pensé que iba a pasar. En algún punto todos vamos a estar. Sí, eso es otra cosa que yo admiro. Hace cinco años él decía, esto va a pasar. ¿Esto va a pasar? Él lo decía claramente, va a pasar en algún mundo que todo mundo va a querer. Pero la verdad es que no puedo decir quién es el mejor hoy en día. Creo que todos son muy buenos, todos, Polo crea contenido viral que dices, híjole, esos números en todas las redes, nadie los puede hacer. No lo sé, yo creo que yo creo que el público al final dirá quién es el mejor. Déjenos en los comentarios ustedes quién, cuál es su youtuber o su creador de contenido favorito. Me gustaría saberlo. Y hablando de la doctora Jackie, ¿tú crees que la doctora Anasési es una copia de la doctora Jackie? Híjole, es esta... Y si es una copia. Yo te diría pregúntale a Jackie. Pero... ¿Tú qué consideras? O pregúntale a Anasési, igual un día la invitas también. No, porque no habla mucho. Yo lo he dicho, de hecho, cuando hicimos nuestro live, muchos me decían, ¿por qué no la dejas hablar? Porque no hable, no es como ahorita con Víctor que estamos platicando. O también cuando fueron con este Más Allá del Rosa, este... Ilse hablaba mucho. Pareciera en el podcast que habla mucho porque las invitó a las dos. Y yo cuando vi, dije, seguramente no está hablando porque a mí ya me había pasado en un Instagram Live. Y veo en los comentarios del video de YouTube y ustedes pueden ir a ver ese de Más Allá del Rosa, doctora Ilse Mandujano. Empieza a decir, ¿por qué no deja hablar a la doctora Anasési? ¿Por qué no? Porque seguramente no habla. Digo, yo lo digo desde mi experiencia. También Ilse lo vio y ella solita, antes de hablar todo esto, me dijo, es que sí no hablaba. O sea, se quedaba callada yo. Por eso, aquí invitamos a... personas que hablen. Si no, no. Pues ya, bueno, viendo esta pregunta que dices, si son lo mismo o se parecen, no lo sé. Yo creo que... Hasta en el color morado, amigo. Te voy a decir... El color morado de la doctora Jackie, él ya lo ha dicho, es mi color y hasta en eso se lo copia. Ambas creadoras se me hacen increíbles. Sin embargo, estoy seguro que Anasési se inspiró en Jackie. Estoy seguro de eso. O sea, no hay duda de eso. Y ya ahorita tiene su estilo, tiene lo que hace esta Anasési. Pero eso es lo que yo creo. Igual puedo estar mal. Yo creo que se inspiró en Jackie. Yo creo que sí le copia. A lo mejor ahorita ya no tanto, pero sí en su momento sí le copia y quería ser como doctora Jackie. Ahora ya tal vez cambiaron y ya le agarró su esencia. Pero la verdad es que no me la voy a dar yo de no querer copiar a nadie. Pero sí creo que en mi caso sí no quise yo copiar a nadie. Yo tenía muy claro en todo caso yo no quería copiar a nadie de medicina. Yo quería muy claro copiar y lo sigo diciendo. Mi objetivo es ser la Galilea Montijo de la medicina. Si tengo yo a quién es Galilea, Pedrito Sole y Pati Chapul. O sea, yo sí estoy muy visualizado a querer estar ahí en el sentido de uno, saber comunicar. Dos, quererle bien a la gente. La Galilea Montijo de los años 2000. Ahorita ya casi no. Pero la de los 2000 y sobre todo que la gente lo tome como referencia y que se siente a ver la televisión y diga estoy viendo el programa hoy o estoy viendo Vida TV. A ese punto quiero llegar. Que vean tan normal la medicina de una forma entretenida y esos son como mis referentes. Entonces ya lo estoy tropicalizando. Ahora, hablando de otros creadores de contenido porque ya nos traen la parte. ¿Quién consideras que es el mejor creador de contenido? ¿A tu gusto? ¿En general? No, de Colombia. ¿Negrete o Raudi? Hay que elegir entre uno. Híjole. Es que... El que a ti te guste. Nadie tiene por qué juzgar los cursos de alguien más. ¿Le hiciste las mismas preguntas a los demás de eso? No, a ellos no los voy a invitar. No, a ellos no los voy a invitar. Bueno, like si quieren que los invite. Déjenme en los comentarios aquí y les gustaría que invitáramos para las demás temporadas. Creo que ahorita Raudi está haciendo algo muy cabrón. Está creciendo muy cabrón. Y la gente lo está adoptando más a Raudi en este momento. Y te voy a decir por qué. Porque Negrete no es tan constante. Pero eso sí, Negrete, si se pone las pilas, puede ser por todo Latinoamérica. entonces, en este caso voy a decir Negrete. Negrete, yo también diría Negrete. Porque tiene mucho potencial. Sí, yo también creo, y porque aparte su hermano estudió cine, entonces todo un rollo. Y hablando de médicos colombianos, ¿qué opinas de que utilicen imágenes explícitas para generar likes? Porque la verdad, muchas páginas colombianas de medicina, hay, ponen la mano mochada para generar likes. Es la verdad, parece la revista Metro que ponen ahí todas sus para generar. Mira, cada quien se gana la vida así como decíamos de los 3 mil pesos, cada quien se gana sus likes como quiera. Peño, con chismes, pero las manos explícitas ahí cortadas, mochadas, luego hasta los testículos. Vamos a hacer una analogía que te parece. A ver. ¿Te gusta la revista TV y novelas? Ay, me encanta, es muy buena el chisme. Es la número uno, ¿no? De México, según yo. Tú eres la revista TV y novelas. No. Tú lo eres, en medicina. Ahorita. Yo creo que sí. No hay otro. Están empezando otros ahí chiquillos que te quieren copiar, ¿no? He visto, ¿no? Hasta el edu. Yo no los he visto, salvo a Edu. Luego te los paso. Ok. ¿Sí? ¿Quieren copiar así? He visto que dice hasta lo mismo de cosas del hospital y quieren meter eso pero no le sale. Ah, sí, no, no le sale. Entonces, eres eso. Y estos médicos colombianos que usan imágenes, pues tienen que vivir de algo, amigo. O sea, no sé a quién te refieras específicamente, pero es como las revistas esas, como tú dices, de Metro, o de que lo descabezaron, no sé qué. Me da mucha risa los títulos que les ponen así. Pero yo entiendo que el clickbait sirve así en internet. y yo lo he aprendido. Sirve. Y están haciéndolo bien para ellos. A lo mejor yo no lo haría porque no es mi estilo, no me sale. A mí no me sale, pero a ellos les funciona. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando... Te voy a decir algo que esto no tiene nada que ver con lo que dices. Para ver que un creador es completo es como ver en qué áreas se puede desenvolver. Hay creadores que solo se desenvolven en una red social, hay creadores que solo se desenvolven en un formato de 30 segundos, hay creadores que se desenvuelven solo en tal cosa. Pero si tú quieres ver a un creador que digas, este creador es bueno, puede desenvolverse en todas las áreas y puede tener voz en todas las áreas, no importa si es podcast, no importa si es video, no importa si son 30 segundos, si es un tweet. Si tú logras todo eso, es muy difícil. Y hay... Eres un creador 360. 360, exacto. Pero ellos, a lo mejor, nada más en esa área con el clickbait pueden hacerlo. Sí, y te digo, a todos hay que aprenderles. Yo también me daba hace años miedo así como de ay, pondré este en título, ahora me vale, ahora pongo los títulos como... Esa es la razón por la cual murió tal persona. Pero, a ver, es un click y mis seguidores lo saben claramente. Yo lo hago porque si otros amarillistas dando noticias falsas lo hacen, ¿por qué yo no? Que yo sí tengo el conocimiento. Entonces, aprendí a mezclar ambas cosas. Es decir, vamos a hacer clickbait, pero sé que voy a hablar, no sé, de fibrilación ventricular. En términos claros, sencillos. Y siempre basándome en la evidencia científica. Entonces, yo también entiendo que hay personas que se ganan sus likes así, pero como tú lo dices, hay muchos creadores que hay en su TikTok de 30 segundos, pero los paras frente a una cámara o en televisión. No hablan, no entretienen, amigos, le cambian de canal. Justamente como ahorita vamos a cambiar de pregunta. Hay muchas creadoras de contenido hoy por hoy. No vamos a hablar sobre el físico, vamos a hablar sobre los gustos. Te voy a decir cinco creadores de contenido y tú me vas a decir sea cual sea tu gusto o la razón de ese gusto de mayor a menor. Isabel Salas, Ana Ceci, Ilse Mandujano, Pau Zúñiga, Jackie López. En creación de contenido. Lo que tú quieras, como tú las quieras ver. Físicamente, como te guste, lo que tú quieras. O sea, las ordeno de la mejor a la peor o de la peor a la mejor. Como tú quieras, tú dinos. O sea, es que no hay peores porque no son malas. Pero en tu top, digo, en tu ranking, ¿cómo lo pondrías? Y yo voy a hablar de creación de contenido. Creación. O sea, ¿puedo estar de acuerdo con lo que hacen o no? Amigo, hay muchas. Por ejemplo, Isabel Salas, a mí me sorprende que yo creo que ella es como entendió perfecto. Si tuviera que asemejarme yo con alguien de redes, sería Isabel Salas. Porque es como muy, le sabe a todo. O sea, no solamente habla de medicina, habla de un buen de cosas. Y yo, bravo amiga, te admiro. Sí, si yo tuviera que decir, yo pondría por arriba, perdóname de Jackie, pero pondría Isabel Salas a mi gusto. Voy a, ¿qué te parece si hablo de la proyección a futuro y de quién de ellas va a estar en 10 años? O sea, más lejos. Yo creo que las 5 van a estar lejos, pero te lo voy a poner desde que, desde, de la menos a la más. ¿Ok? ¿Pablina Zúñiga? Me dijiste ya. La más. O la menos. La que menos. Menos va a llegar. Va a llegar, pero es muy buena. ¿Ok? Luego, ¿quién más me dijiste? Es Ilse Mandujano, Anasessi, Jackie. Ah, no. Ilse Mandujano. No la conozco realmente. Ok. Necesitaría ver su contenido, entonces la pongo. Hasta porque no la conozco. No la conozco. Paulina Zúñiga, después. Este, después, Doctor Anasessi. Uh-huh. Después, Isabel Salas. Uh-huh. Y, obviamente, la que puede tener más impacto. Impacto. Y no es porque hayas tenido algo que ver, estoy siendo 100% objetivo. Igual, yo ni siquiera le caigo bien. Pero esa es la que, objetivamente, va a llegar más lejos con su empresa. O sea, va a llegar más lejos en el área de la salud, en el área de comunicación, en 10 años. Si nos centramos en salud, sí. Yo, yo ese mismo orden, pero pondría... porque creo que puede llegar mucho más lejos para comunicar más allá de la medicina. Ya nada más para ir concluyendo, yo escuché y muchos me etiquetaron en un video tuyo que decías que a ti te daba asco, te desagradable hablar sobre la LP. ¿Por qué, amigo? Por eso no quisiste salir en mi video de la LP, ¿verdad? A ver, les voy a dar contexto a todos. Este Otavio hizo un video de LP hace 3, 4 años. ¿Qué es la LP, amigo? La LP es la abreviatura, abreviatura, perdón, para la putería. Mundialmente conocida como LP en medicina, se popularizó más o menos hace como 5 años por este individuo y por mí en redes sociales. Fin. Así se dice, ¿no? Es como decir en vez de líquido pleural, LP, y decimos la pulsión lumbar y falta aguda del miocardio y AM. Entonces, lo mismo. Y habla de todo lo que hacen los médicos en los hospitales cuando las luces están apagadas. No son todos los médicos, la verdad es una parte... O con las luces prendidas. O las luces prendidas. Es una parte de los médicos, no todo esto. Yo decía esto, me arrepiento de hablar tanto de la LP. No, a ti decías que te da vasco. Porque me da... O sea, ya lo veo y sí es una práctica asquerosa. Los médicos y los pacientes tienen que estar en el hospital, pero hay gente que se está muriendo, hay gente que necesita ayuda de ellos y hacer eso en un hospital es una falta de respeto. Yo pienso, hoy en día, ya que crecí, ya que estoy madurando para los pacientes. De esa parte, en esa parte, en la realidad. Ahora, en lo gracioso, en la cultura médica pop que todos vivimos. Pues hablar de eso está bien cagado, la neta. Y todos los días hay de dónde sacar. La prueba más cabrona es que tienes una sección de eso. Las historias de LP. Entonces, no me gusta a mí mencionarla porque no quiero que se me... Que me digan promiscuo. Que me digan que yo tengo algo que ver con eso. Yo quiero proyectar una imagen más de médico. Esa es mi imagen. No, está bien. De tecnología, de todo eso. Y digo, por ejemplo, hace poco que fui a una conferencia de biotecnología. Estoy ahorita con una empresa que hace unas sillas y unas cosas, unos aparatos para bebés. Había otros médicos también. Empezaron a decir, oye, sí, te seguimos en redes sociales y todo. Y uno dijo, yo te conocí por el video de la LP. Y yo le dije, ¿qué crees? Yo no salí en el video del LP. Y me dijo, ah, no. No, yo no salí. Y me dijo, ¿por qué? Según yo, sí había salido. Y le dije, no. De hecho, llevaron un reemplazo que es el doctor Hanson. Ese era mi reemplazo. Yo no salí en el video del LP. Y mucha gente piensa hasta la fecha que yo salí en ese video. Es que mencionamos los criterios del doctor Víctor en sí. Por eso es que sales, amigo. Iba a salir, pero no llegó. ¿Por qué no llegaste, amigo? ¿No querías la verdad? No, estaba ocupado. Te lo juro por mi vida que estaba ocupado. Ok. Sí quería ir porque dije, no, están todos. Alex Esquerra. Todos, hasta Esquerra sale. Lo vamos a traer a Alex Esquerra. Entonces dije, no, yo sí tengo que salir. Pero te juro que estaba muy ocupado ese día. No podía ir. Te lo juro. Entonces ahora ya no quieres que te... No, hay que enorgullecerse de sus inicios. Me gusta hablar de eso como un objeto de estudio. Sin embargo, porque antes... La LP como objeto de estudio en medicina. Porque antes llegaban los chavitos o las chaves y me decían, ay, te gusta la LP y tú. O sea, me asociaban con... Hace mucho, me asociaban con sexo. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si yo nunca hice algo así. Entonces por eso a lo mejor dije como... Amigo, nunca digas nunca que tal si terminas abriendo tu OnlyFans. A lo mejor no cobras 3 mil, pero tu OnlyFans. Estamos hablando ahorita mi editor y yo en el camino, este Abraham, de OnlyFans. O sea, digo, sé que no tiene nada que ver con la plática. No, está bien. ¿Tú harías un OnlyFans? Si realmente dijeras... OnlyFans para este... De pies. Y todo. De pies, de pack, de todo. Este, pues es que nunca digas nunca. La verdad es que en este momento no lo haría. ¿Qué opinas de Kareli Ruiz? Ay, bravo amiga, supiste monetizar todo. Qué bueno. No, fuera de lajo no es por quedar bien. O sea, si es tu único talento... A ver, uno de mis memes referentes en esta vida es el de burbuja. Si voy a ser teibolera, voy a ser la mejor teibolera. Entonces, no estoy diciendo que ya se baile o no, la verdad es que no sé si baile o no, pero lo hizo bien y no se avergüence y se... Soy y soy la mejor. O sea, si algo me dijo en mis papás es si vas a ser bolero, vas a ser el mejor bolero. Entonces... Eso es muy cierto. Yo, yo por ejemplo, admiro a su parte de negocios de Carly. Entiende. Hay otros que también su parte. No la de negocios, pero también se la admiran mucho. Entiende, entiende esa parte. Y digo, yo como OnlyFans creo que no tendría por qué hacer, no creo que a la gente le interesaría. Amigo, mira, a todos les gusta algo. Lo que sea. No creo que me vaya bien. No creo. ¿No crees? Yo creo que a todos, hay gustos para todos. O sea, hay gustos de verdad para todas las personas, para todos los sabores, gustos, colores. Entonces, yo no me niego, así como Bad Bunny cuando le preguntaron, ¿a ti te gustan los hombres? Y dice, no, a mí en este momento no, pero no sé más adelante. Lo mismo, no sé a mí si diría, me metería a OnlyFans. No lo sé, ni igual en esas es mucha mi necesidad. Y digo, pues va. Pero, en ese momento no lo haría. Pero yo admiro bastante a quien sí lo haría. Es un tipo de contenido, es un tipo de trabajo que necesita algo también. No cualquiera puede subir el contenido a OnlyFans. Y hay muchos que dicen, ay, pues qué chiste, nada más se desnude. A ver, hazlo tú. Es como los que hay cualquiera, a ver, hazlo tú. A ver, a ver, modela, enamora la cámara y todo. Y hay quienes ni siquiera ven tanto la cámara, es simplemente la pena y el pudor. Enamora la cámara. Enamora la cámara. Entonces, es para todos los gustos hoy. Y ya para ir acabando, vamos, te voy a decir una lista de influencers médicos. Ok. Y tú vas a decir un calificativo positivo y uno negativo. Ok. para ti, no quiere decir que sea propiamente eso. Lo primero que se me venga a la mente. Positivo como negativo. Ok. Va, tres, dos, uno, doctor Macías. Es para todas las edades y es muy bueno en lo que hace comunicando los datos reales de México. A lo mejor, en lo malo, es que no se pinta las canas. No, no, no. Ay, no, doctor Macías, yo le voy a dar su tinte. Hubo una, y esto es un contexto muy específico, hubo una época donde él traducía tweets en inglés a español. Lo sigue haciendo. Digo, igual, doc, nada, dale retweet. Eso es lo que quiere compartir. O sea, ponía lo mismo y hasta lo hicieron burla y todo, pero a lo mejor cambiar eso. Que ya no escribieran los tweets. Ajá. Muy bien, lo vamos a imitar al doctor Macías, pero para que venga hablando así de su, imagínate, el doctor Macías hablándonos sobre su primera experiencia en la LP. Imagínate, no creo que te responda. Él sí va a tocar el botón, No, no. No lo había tocado, lo queríamos tocar. Bueno, no pasa nada, ahorita nos damos los toques, ya para nada vas a acabar. Pero no, yo sí lo voy a invitar. A ver, doctor Rowdy. Doctor Rowdy, él es un monstruo de la educación médica en Latinoamérica. Supo así monetizar muy cabrón la educación médica y literalmente yo sé que él se dedica a la educación médica y vive de eso. y es el, creo que no tiene competencia en ese aspecto, o sea, nadie le puede competir a él, es el número uno en esa parte. Lo malo, híjole, ¿tú quieres complementarme con eso? No, yo no, a mí cuando me hagan mi lista, yo lo haré. A lo mejor el doctor Rowdy necesita montarse con la gente adecuada para que crezca más. Yo también creo lo mismo. Eso es lo que creo, para que crezca todavía más. Ok, va. Ahora, Alex Esquerra. Alex Esquerra es un genio, es un genio de la medicina. Fíjate que, no muchos lo conocen por aquí, va a aparecer su foto de todos modos. ¿Cómo son? Es que aparte, a mí me gusta mucho que yo me voy de un extremo. O sea, por un lado, yo sería a Isabel Salas, pero también con Alex Esquerra. Por el otro lado. Porque Alex Esquerra es así, o sea, no por la parte académica, sino porque tenemos muchísimas cosas en común. Él también quería estudiar teatro y escribía pastorelas y todo. Sí, es cierto, también me contó eso. Entonces, es como de, órale Alex Esquerra. Pero él es el genio y de lo que no. Que si va a ser showman, que haga, como dices lo de burbuja, que sea un buen showman, que no sea medias, que no salga de repente, que literalmente queremos ver más de él. No puedes dejarnos a medias en el show business. Es diferente. Si no, te olvidan. Esquerra. Doctor Hugh. Creo que sus cursos del Enarm serían mejor que muchos ya establecidos. Y él es una persona que ayuda desinteresadamente porque no son tan caros los cursos a muchos estudiantes. Creo que es una buena persona con los estudiantes de medicina. Él. Lo admiro en esa parte de que ayuda a meterse a la gente a la especialidad y creo que académicamente y enseñando medicina es bueno. Se me hace muy bueno. ¿Y la otra parte? Pues no estoy, hay cosas que no me constan, pero creo que a lo mejor siempre te hay que cuidar tus palabras, como lo que acabamos de decir en este podcast. Yo sé que todo lo que dije me hago responsable de las repercusiones que tengan y si quiero que salga. A veces a lo mejor él tiene que cuidar lo que dice porque mucha gente puede llegar a oír lo que opinan de los demás. Eso sería lo malo. Ah, sí. A ver, no hay que ser mustio, amigos, no hay que ser mustios. Y hablando de ese tipo de personas, ¿qué opinas de la doctora Anastasia? Creo que es muy buena. Creo que es muy buena en lo que hace. es una persona que supo capitalizar la posición que tiene en redes sociales para llegar a más puntos. O sea, porque salió en campañas publicitarias, tiene una clínica, creo, de embriología, digo, embriología de materno fetal, perdón. Este, y pues sabe capitalizar su momento. Es muy lista en eso. Creo que lo sabe capitalizar. ¿Y del otro lado? A mí personalmente, a lo mejor su contenido rápido, siento que tendría que mejorarlo. No es bueno en ciertos contenidos rápidos. Hay que ser como más dirigido. Ahora, doctora Isabel Salas. Isabel Salas es algo bien, es como tú. Es un experto. de laboratorio que salió muy bien. Al principio dices, ¿cómo eso va a funcionar? Pero funciona. Funciona. Ella es así, puta, ¿en eso? Creo que ustedes dos deberían hacer algo juntos. Te voy a traer Isabel Salas, ahorita te voy a escribir para que vengas conmigo. Es un experimento que salió muy bien. La verdad, eso de moda y cosas así, muy de que las perforaciones, no sé qué, y luego gineco. Pero es un chisme. Es un chisme. Pero mi cigrujano plástico me engañó. Ay, muy bien. Sí, sí. Te voy a traer Isabel Salas porque aparte yo creo que vas a echar el chisme bien bueno. Y del otro lado, creo que sube muchas historias. Creo que sube, Isabel, sube sus 890 historias en Instagram. No sé si te funciona, pero la mayoría no las vemos todas. Sí, pero igual hay sus fans que lo piden. Sí, hay personas que me dicen un video de dos horas. A lo mejor comparte mucho de su vida. Creo que, a lo mejor yo soy un poco más reservado y ya no entiendo por qué comparte tanto, pero para ella le funciona. Por ejemplo, ya no hace tantos videos de YouTube. No. A mí me sorprende cómo lo hace los de TikTok para todo. Yo no puedo, si yo voy a algún lugar, yo prefiero ir a disfrutar. Digo, no estoy diciendo que ella no lo haga, pero es como estar grabando todo yo. No, mejor yo aquí me centro. Ahora, doctor Polo Guerrero. Entendió perfectamente la viralidad. Creo que hasta mejor que muchos de nosotros. Probablemente. Él sabe cómo funcionan las redes sociales. Muy bien. Decifro el código de las redes sociales. El algoritmo de TikTok lo domina perfecto. El algoritmo de YouTube lo está empezando a dominar. E Instagram lo domina. Creo que supo a qué audiencia y cómo hacerla fiel a él. Que son más jóvenes. Me he dado cuenta mucho más jóvenes. Entonces, él es muy bueno en eso. En los números, es un monstruo. ¿Y del otro lado? Creo que tarde o temprano va a llegar el punto en el que seas muy famoso, pero no tienes que olvidar de dónde vienes. Estás diciendo que es poco humilde. No, ya estoy como el escorpión dorado, ¿no? No, este, creo que a veces, creo que a veces cuando estamos en la cima pecamos de soberbia. De soberbia. Muy mal eso. Creo que a veces puede llegar a ser. Él no lo conoce, conmigo no ha sido así, pero que no se le olvide. Eso es un consejo que yo le doy. Porque yo he estado ahí, tú estás ahí o has estado ahí y todos nos va la cabeza a muchas partes. Uno tiene que ser listo y tener los pies sobre la tierra, si no, termina uno volando. ¿Y doctora Jackie? Es un gran ser humano. Creo que es un ser humano increíble. ¿Y del otro lado? Creo que todavía no acabo lo bueno. Ok. Ah, no. Y aparte, aparte, creo que ella va a llegar muy lejos y su proyecto, siempre se lo decía, tengo envidia de la buena porque a mí no se me ocurrió y siempre dije ¿por qué no me se me ocurrió? pero creo que porque yo no lo podría llevar y creo que ella tiene la mente apuntando hacia más lejos que todos nosotros y a veces no entendemos por qué funcionan sus redes sociales de cierta manera o de otra manera pero yo entiendo ya que la conozco un poco hacia dónde apunta. Lo malo es una persona muy inconstante y tiene que ser más constante. Así es. yo les lo que le he dicho luego pasan cuatro meses sin subir video pero bueno tiene que ser constante tu canal su decisión y Mr. Doctor put primero lo malo primero lo malo es muy chismoso creo que está bien lo que ahorita te funciona a ti sin embargo ahorita que estás en la cima eres intocable en algún momento no vas a estar y va a haber gente que se quiera aprovechar de eso entonces prepárate para ese momento también porque hay mucha gente que se lo toma muy personal lo que dices de verdad yo sé que yo no te conocemos muchos de mis amigos te conocen pero hay gente que no te conoce y se lo toma muy personal y eso se guarda en rencor entonces puede ser perjudicial en algún punto en el futuro no es que quedes bien con la gente eso no está bien quedar bien con la gente pero creo que tienes que medir tus palabras en ciertos casos la mayoría no creo que esa es tu esencia y no la podemos cambiar pero en ciertos casos tendrías que medir tus palabras porque puede haber repercusiones y grandes ahora no estoy diciendo que las va a haber de mi parte jamás siempre va a ser mi amigo o de la pero hay gente que está loca hay gente que literalmente está loca te lo digo porque pueden ser gente peligrosa gente sabes más por esa parte porque quiero que no que estés bien amigo hay que cuidar esa parte y la otra parte la parte buena la parte buena que aprendes rápido o sea una persona que aprende rápido es una persona que puede hacer lo que sea en este mundo y creo que eres como una esponja conoces a alguien que ves que le funciona algo y aprendes de eso y lo mejoras puedes aprender de muchos maestros y se te cae y tienes una memoria privilegiada y creo sobre todo que siendo tu persona real como es este polémico sabes como todo eso así le caes bien a mucha gente y eso no lo tienes que cambiar es tu esencia y eres muy trabajador creo que eres muy trabajador creo que en la parte médica eso nos dejó eso ser trabajadores ser interno internista residente te dejó ser trabajador y ser disciplinado y disciplinado y eso muy difícilmente la gente puede llegar a eso los influencers en general no están acostumbrados a trabajar así te lo digo hasta cierto cierto sí pero la mayoría no está acostumbrado a trabajar tú sí si no hay muchas personas que dejan subir videos que llega justamente la fama y es como ah pues ya voy a descansar no uno tiene que estarse renovando porque si no se muere y si uno mira amigo yo conforme a lo que decías de tener cuidado lo entiendo tanto por las personas famosas que les puedo caer mal en cierto momento pero la verdad es que hoy por hoy que ya tengo la fortuna de poder lo voy a decir aquí uno de mis metas era ir como todos estos eventos a los Elliot a los Tik Toks para ver qué se sentía hoy por hoy me doy cuenta que no no es algo que me llene tampoco me desagrada porque es bueno sentarse a platicar con otras personas pero la realidad es que no es algo que yo y lo relaciono en quererme llevar bien con personas famosas hoy por hoy no es mi intención estoy tan feliz como tú lo decías haciendo lo que me gusta que ya no me importa lo que los demás piensen entiendo que tengo que ser muy cuidadoso para saber dónde sí dónde no uno va como tú lo dices uno ya va aprendiendo y diciendo podría sí podría no y esto es a veces como un juego de ajedrez es decir si muevo esto sé que esto va a ocasionar pero si hace esto ya sé por dónde llegarle es la forma es la forma saber jugar y acomodar las piezas del ajedrez de manera correcta pues muy bien amigo ahora un mensaje final para todos los que nos están viendo estudiantes de medicina médicos generales para todas las personas hay una frase que siempre trato de decir como enseñanza para los jóvenes que no saben qué hacer con su vida o sea a lo mejor están en un periodo de indecisión o un cuadro de depresión aunado por otra cosa y que necesitan una esperanza la neta la vida es estar escarbando imagínatelo como en una mina como en una mina que está lleno de rocas de carbono te ensucias y eso es la vida pero ¿por qué escarbas? porque quieres encontrar el oro eventualmente si tú no te detienes vas a encontrarlo la mayoría de las personas pasa esto escarban 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 van metros 100 metros 200 metros 300 metros tierra se parten los dedos mucho dolor están cansadas y dejan de escarbar y continúan siendo parte de esa mina solamente trabajadores de la mina pero tú no sabes que si dejas de escarbar ¿qué tal si estabas a un metro de encontrar el oro? entonces la mayoría de la gente se rinde en ese punto cuando estás a un metro de encontrar el oro es cuando más difícil es cuando más te sientes mal cuando más la vida te está dando putazos es cuando dejamos de escarbar y nos retiramos tú no te rindas y sigue escarbando estoy seguro que vas a encontrar el oro se los digo a todos si no y creo que otra algo que complementaría con esto es que al final también disfrutes el camino de escarbar totalmente porque te puedo decir el proceso de todo esto hay que disfrutarlo si porque yo te lo decía y recuerdo que esto lo va a recordar Marina porque sé que ves mis videos yo te quiero mucho Marina yo pues me da lo mismo yo ya te perdono ya Dios te bendiga Dios te guarde y se le olvide donde no es cierto en este yo recuerdo que ella llevaba ella una vez me dijo oye este hilo de la monetización porque yo metía canciones pues con copyright con derechos de autor no me importa de verdad que yo cuando empecé en YouTube nunca lo hice ni con la intención de que vinieran pacientes conmigo a pesar de que hoy el 90% vienen de internet no con la cuestión económica lo hice genuinamente porque era mi gusto por el entretenimiento y si fue mucho trabajo o sea realmente Mr. Doctor si bien despegó en la pandemia ahora lo que lo mantiene más es es mi eso sigue siendo mi gusto o sea es verdad que a mi no me importa invertir en este set o invertir en los viajes a Durango para los documentales porque me gusta porque me gusta y sé que hoy por hoy la gente lo aprovecha entonces yo le sumaría a este mensaje el de hecho decir si sigue escarbando no te rindas síguelo haciendo porque no sabes en qué momento vas a encontrar el tesoro que no necesariamente es dinero sino el tesoro que es la felicidad pero que disfrutes también y que digas ok lo voy a hacer y si puedes aparte llevarte un mapa porque luego se anda perdiendo la persona pero lo cierto es la disciplina y la constancia pues muy bien amigo ya solamente para concluir este podcast y como a todos mis invitados me gustaría preguntarte de todo esto que hemos hablado de tu papá de lo que sucedió con esta persona tóxica con Jackie de la especialidad de lo que has vivido como médico influencer ¿cuál ha sido el diagnóstico que cambió tu vida? híjole yo soy muy como este como programa de televisión este es un podcast como la historia detrás del mito así igualito el diagnóstico que cambió mi vida ok hablando de hechos de hechos hablé de algunas cosas que nos han importado dijiste esto fue un parteaguas la muerte de mi papá ok fue lo que cambió mi vida si eso no hubiera pasado muchas cosas que hoy tengo muchas cosas que he logrado que he ayudado a las personas no se hubieran dado es un proceso difícil no entiendo que es natural si te infectas de un virus mortal pues te vas a morir pero yo no me hubiera hecho cargo de mi familia no me hubiera hecho carga de los negocios no hubiera entendido muchas cosas y no hubiera llegado a trascender para las personas que me ven más entonces creo que la muerte de mi papá fue el diagnóstico de mi vida y lo que partió las aguas de todo si eso no hubiera pasado sería otro hombre yo me considero que ese hecho me hizo un hombre ok muy bien ese fue el diagnóstico cambió tu vida pues muy bien amigo muchas gracias por esta por este estas horas que nos has regalado ojalá se vuelva a repetir próximamente creo que tú también vas a lanzar un podcast ¿no? así es ¿cuáles son tus proyectos próximos? voy a sonar como artista de Televisa pero todavía no te puedo decir muchas cosas cuestiones de contrato pero sí de hecho te voy a invitar eres uno de mis invitados este es un podcast un poco fuera de lo convencional ok y no va a tener tanto chisme pero sí va a tener cosas impactantes ok entonces te espero ahí yo voy a ir y ahora dices que después el plan es irte del país me gustaría hacer la subespecialidad subespecialidad de columna cirugía de columna en otro país creo que eso es lo que sigue muy bien pues muchísimas gracias amigos por estos minutos que hemos tenido bueno no minutos ya horas platicando aquí con Dr. Vic dejen en los comentarios ustedes que opinan que les pareció tienen chisme a quien les gustaría que invitáramos denle like compartan suscríbanse y nos vemos hasta la próxima adiós oye amigo yo pensé que ibas a apuchurrarle mucho y no le apachurraste que fuerte yo dije va pero no lo lograste entonces acabando este video mañana hacemos un Instagram Live para hablar de más chismes que queden por acá listo amigo pas los paz ¡Gracias!